A ver si me acabo el helado, que si no no puedo jugar con una mano. No te preocupes del río, porque voy a ir a la mesa redonda, ¿qué te parece? Vale. Yo nada, bajé por donde el abismo. Ah, conseguiste hogueras ya. La de la... para ir al caballero putrefacto. La última en la que llegué fue abismo de la fisura. A ver, como... Y no sé muy bien cómo avanzar por ahí. ¿Cómo es la última? Abismo de la fisura, creo que es la última justo. Antes del boss. ¿Y dónde están los animales tirados de un suelo? Sí. Pues sí, es la última antes del boss. Recibir poder del recuerdo. ¿Del putrefacto? Sí. Que te da... ¿Qué da? La guillotina giratoria. Que escala en arcano. Cuanto más arcano más mete, aquí te tiene. Tiene poder del atributo arcano del portador. O sea, del piruetas. Él sí. Y mete 55 de congelación. Hostia. Y luego, vórtice de putrefacción. Hechicería. La de un torbenino de chorros putrefactos. Eso es un poquito de lo más. Me lo voy a comprar, pero no puedo usarlo, la verdad. ¿Vortice de arcano para ello? No, no. Lo que no tengo es fe, porque pide fe en la hechicería esta. ¿Cómo no? Fe. Va a empezar a subirme fe ahora. Y creo que me voy a pillar. Me apetece jugar un rato también con arma ahí pesadoncha. Es que es esto. Bueno, bueno. Ya la mejoraré. Ahora no. Vamos a Bale. Una cosa. La sacerdotisa esta de la comunión dragontina. Te da una bendición. Igual no es como que bastante buena para el combate. Sí, pero solo se puede usar una vez. Y yo la usé sin querer. Bueno, sin querer, ¿no? Para probar. Y luego me di cuenta que solo era una vez. Ah, la estoy del río. Cuando quieras invocar. Es que estoy mirando qué objetos puedo tener así a mano rápido. O sea, porque tengo la vida y el médica bruja. Y no sé si tener a mano alguna piedra. Bueno, la voy a tener por si acaso. Piedra caliente. Por si quieres una piedra del río que hago la mar. Vale, a sacar la katana otra vez. Por cierto, Joe. Te amo. ¿Qué quieres? Encontré... Vi por Twitter. Encontré lo que es tu personaje de Len Ring. ¿Por qué? ¿Que es igual o qué? Sí, 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 sí. Mira, mira. Sí, 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 sí. Los dos que estamos ahí somos Gogeta y yo. ¡Mierda! Espera, que lo cerré. ¡Pero es el río! Se lo voy a pasar a Terrina para que lo vea. Hola, Bradito. Mira a Terrina, se ve como ha pasado. ¡Eh, que nos ha invadido! Lights of P. Better. ¡Joder! ¡Pero bueno! ¡Del río! ¡Oye, que estoy comiendo el helado! No, hombre. No comas helado. Me ha matado una hostia, tío. También hay Wineshot, ¿no? Sí. Bueno, del río ya se murió y no acaba ni de empezar. La gente que te invade... En la puerta de un boss. Va por ti a full, del río. Ya, ya. Del río, del río. Falta Gogeta. ¿Qué estás haciendo, Terrina? Yo estoy listo. Tu, 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 tu. Estamos ready, ponme aparte. Hasta que te mueves. Rata, ta, 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 ta. Y yo fui. Y se fue. Cuando los pies se escuchan un shh, no soy yo el que suena. ¿Qué soy yo? Sí, pero no sabes, tío. Y estás respirando por la boca. Es que me pone, cuando los pies se escuchan un shh. Después voy a comprobar el micro. No voy a hacer que pase como siempre, que se sube solo. Yo te escucho bien. Está bien, está bien. Del río, no te quiero ver morir, eh. Ya verás. Entra pumba, la mierda del río. A tu personaje se le cae la barba por momentos. Del río, antes tenía barba, ahora ya no. Y ahora vuelve a tenerla. Vamos, mi gente. Bueno, bueno, qué bendición, esta. Espada tan grande que oculta. Un navajazo oculta. Mira, 70 putas armas tiene puestas. El del río, a ti. Oculta unos 1300 de daño. Esta espada tan grande. Toma, toma. Tócate el pinilín, tío. Estoy mamadísimo. Del río, no te mueras, anda. No te mueras, eh, del río. Ah, putito. Te la creíste. No. Vale, se me puso el buffo. ¿O no? Invoca a Bale del río. O sea, ahí el gong. Ah, hostia. Es que me alejé para jugarme. Que si no, no te dan la misión. Ya. Mierda, no tengo buena, no tengo buena. Buenísima, terrina. Ah, puto, no me has dado. Aún me quedan tres. Aún me quedan tres de estos de dar escudo, eh. Si quieres hacer fe, no lo puedo tirar. Te viene. Ya me estoy quedando sin maná del río. Eso es lo que importa, de verdad. Moveta no va con la... Sí, voy, sí. Pero te estoy recargando maná. Que estoy seco. Yo no llevo frascos como vosotros. Oye, el laigo, un hijo de la gran puta. El subnormal este, tío. Claro, es que me muero por su culpa. Se me arrima el subnormal cuando le están persiguiendo los rayitos y me pegaba a mí. No. No. ¡Alarva! ¡Au! ¿Me tira? No, coqueta, te tira. ¿Por qué a mí? Que yo no soy el host. Juego de mierda. Dale. Tú le pegaste. Eso es cierto. No, tiene un... Un elpermodula tremenda cuando hace eso. Ya, ya veo. Ah, y me lo esquiva. 1200 le he metido. Bueno. Rabazo en la boca. ¿Qué? ¿Qué? Y delete del rico. ¡Vamos! ¡Oh, el río! ¡Oh, Dios mío! Y muerto. Y se murió. ¡Se murió! Literal. Y manqueó. Escotero, el baile del escotero. Saca el nepe y muévelo. Me queda yo. Chiu. 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 Ay. Ok, perdita. Con el HALFORPONES Todas estas grandes flechas A ver vos la habilidad de esta cosa Ponte el HALFORPONES Joe, tienes puerta la marca Si, pero esta un poco mas adelante Esta en la niebla No creo No, no te sale la muevo, ¿quieres? Como vea Vea de la muevo del rio, te meteo la pirulina A veces se le pira la olla Pero bueno Ahí esta, ahí esta Otra vez Un poco mas atrás ahora Se murio Es que a veces cuando esta en segunda fase hace como la carga esta Como hace Radam Solo que donde cae explota el suelo Y a veces no me da tiempo a salir corriendo de ahí Si quieres rodarlo, no es capaz Me invocas o que es del rio? Aquí esta Me invocas o que es del rio? Gracias a que me has invocado Vamos a ganar Si hay gong no me mata a mi hirico de la gran puta Si hay gong no me mata a mi hirico de la gran puta Kiss me hard before you go Summertime del rio Sadness Pero pisado El rico malta sea Showel Oye, hay que estar atento No, es que estoy esperando a que tiras el fuego ahora si entro No, esta vez tiró la andonada Hala Hala Del rio tío No avisas o que? Hala Hala Abajo por si acaso Por si acaso sobreviviamos Con su puta madre Vasca Corte la cara El dragón chino este Corte la cara Corte la cara Oye vaya giliboyas eres Bale Oye vaya giliboyas eres Bale Oye vaya giliboyas eres Bale Le grita Toma putiza Joder Es que no le sabes al timing del rio Aaaaaaaaa Puta Hemos dado todos ahí Me ha tarse dado ¿Se romper estabilidad o que? Ahí va a morder a alguien? Adios Tarrina Adios gente Nooo Su puta madre Va y se va Nooo me dio el rayo Calculea mal Tocate la polla tia Tocate la polla tia Tocate la polla tia Cuidado del rio Nooo Tocate la polla tia Nooo tia me fatal Tocate la polla tia Tocate la polla tia Lo que quieras del rio Lo que quieras del rio Y vas vigilando los timings Nooo tic Tocate la polla tia Tocate la polla tia Tocate la polla tia Tocate la polla tia Miren lo que quieras por el rio hostia lo que hay miraste las cosas nuevas de la tienda del disco no nunca miro a ver que hay cositas nuevas y una te va a encantar a ver bop esponja patricio arenita calamardo guapo bonito perfil bop músculos hostia que bueno de rio yu moriste no y por qué escapas como una rata y me la verdad alvaro 27 mira que está tengo del río mira mira lo único que por no descansar en la hoguera joder no tengo el medica bruja bueno me da igual viste que espada a de rio se la suda lo que le enseñe donde sacaste del sitio donde estás tú ahora donde el caballero putrefacto es la de la espada de la santa trina pero pero más ah si si la pillé antes espada morada que te mete sueño eterno si que no es lo que hace si pongo que te lo mete te mata no que es esto lanzamiento perforante eh gente eh de donde lo has pillado yo quiero eso que puta idea adelmo ascendez hostia que chulos pero que son cuchillos dagas y como se llama que te deje la fe fuerza ee daga en letra heretica aaa pues ya la tengo yo tambien si si ya la tuvimos que pillar letra heretica a ver que ataque hace yo creo que era un dagas normal eso de lanzar si yo tambien pensé que era un dagas normales va giliboyas el baile ahi va la luna lunera bueno hola p**o p**o bueno pues p**o nooo me engancheto nooo me vuelve a enganchetar yo voy a curarte no tarde del rey ya me he curado no me cubres pues nada te puedo poner un escudito si quieres bueno ah ya lo tienes toma como que ya lo tengo corta la cara coeta lo come o no come? te la ruedo en la boca toma ahi intenta morder poeta donde estas? de la pata rota cuidado eh que se esta llevando a igor que se esta llevando a igor que lo den por c**o el igor se. cañón o puah me lo como caro del rio ahora si no sé dónde estás me morí por un coheto estaba yendo hacia ti yo me morí por un coheto de nadie que me curaba en ahora momento para ir a buscarte no si si ves qué tal curate como ahora metió un eco truco un poco yo pensaba un vaso ostias otra vez no hasta ahí este bicho vengo ahora mi gente ok no putita no no salte yo robe es que tengo el baile encima no Gracias. 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 Madre mía, río, del río, del río, madre mía. Te voy a insultar en lenguaje, sí, que no es como todavía del río. ¿Por qué? Porque sí. Estás tumbado. Ahí está. La he oído aquí. A ver, Goeta, te quiero ver a tope. Deja el látigo de dientes. Golpe doloroso. Lo que hace es que regenere resistencia más lenta. Al que se lo das. Está muy bien para el PvP, supongo. Sí. Ay, mía, todo el mundo aquí con la katana mantadragones. Todos los fantasmas que veo la llevan. Ya está nerfeado eso. Ya. Ludwig van Beethoven. Que viene. Adiós. Que venga. Adiós. Ay, adiós. Vale, ha tirado el ataque que va hacia un lado. Ya no pasa nada del río, ya lo he visto y lo he esquivado y le he dado un beso. Toma ahí. Te pego, te pego, te pego. Mira por mí, eh. Pero yo, lo que no sabe... El tiempo rico. Que, que mi puto mando me ha jugado una mala pasada. Mira, no pasa nada. Está enfadado por tirarle pompas. Es que, que cojones está sentiéndole pompas. Pim, pom, pom, pa. Tú quieres jugar. Quieres jugar. Al pim, pom, pom, pa. Al fallo y grande para morirme. Pumba. Oh, no me dio tiempo a rodin. Oh, no me dio tiempo a rodin. No, no, lo va a espalmar él. No, Tarrina, no. Va por Bail, va por Bail. Sí, ahí, ahí va. Ahí va. Ahí va le grita. Él tira fuego. Le damos en toda la cabeza dos veces. Cuidado. Segunda fase, eh. Estamos Gucci. Estamos nice. No, perdí el target. Que no me caiga a mí la cabeza. Ya lo volví a coger. Uy, uy, uy. Casi me cae a mí. A mí me dio. Pero sobreviví. Viva por mí, viva por mí. De colazo. No me da nada porque, no sé. Le meto corte. Le meto dos hostias. Si te acercas un poco, te meto el escudito. Le río, cuidado, anda. Deja el escudito y procúrate de sobrevivir. Vaya ese crack. No, ¿cómo me rebota ahí? No te lo creo. Ah, electro rayo. El eco truco. Toma magia. Me quiere dar, pero falla. Le quiere dar a del río. Ah, no, boeta. Pero falla. ¡Chilla, hijo de chilla! Cuidado, que ahora se falla, eh. Ahí. Dale gas, dale más. Boeta, no. Salió a volar, pero creo que le di. Cuidado con el rayo del río. Ahora va el potente. Sobrevivió del río. Pero murió boeta. ¿La cola? No. Joder, puta. Se va volando. Último frasco de maná. Están metiéndole ahí al Aigon. Mejor. No, soy subnormal. ¿Me va a dar? No, porque soy bro. No tengo ni brazos de maná de vida. Me queda uno de maná que acabo de usarlo. Ahora sí que a darle con la espada. Y me morí. Dios. Hay que saltar ahí. Yo antes lo esquivé rodando ahí. Ya, bueno, pero hay que terminar muy bien. Es más fácil saltarlo. Ya, como las lunas de... De relana. Qué pena, le queda un cuarto de vida solo. ¡Nil brilla! ¡Qué, bro! ¡Nil brilla! ¡Nil brilla! ¿Qué? Invócame, anda. Puto fucking del río, tío. Voy a ver si salen las marcas. Es que, tío, del río, a ver, ¿qué vives? ¿En el Paleolítico Superior? No. ¿En el Mesozoico Medio? No, si soy yo en el... En el Darsus 2. Sí. Joder, la acabo de ver. Yo aún la tenía un kilómetro para adelante. Es que... Es que, tío. Es que albericoque, tío. ¡Qué sabrosón! ¡El Jolín! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Ey, del río, que no te maten que invasores, ¿eh? ¿Dónde está la goeta? Saliendo. Hasta aquí no sale nadie, ya. ¡Oh, yeah! ¡A ver! Que me queman, tío. ¿Y si me hago veil convertido en árbol? ¿O te puedes convertir en dragón, ta reina? Ya. Ya. Aguantaré mejor con... No sé, prueba. Ah, ya que voy, ¿eh? No, del río, pero, 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 no. Ni pelas ni hostias. Ey, 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 del río, ey, ey. Vale. Se ha lanzado, no ha tirado fuego. Ey, del río, ey, ey. ¡Transformación! Joder, que gilipollas, tío. Y se salta. Y se salta. Joder. ¿Dónde te mueras del río que acabamos de llegar? No, no es por eso. ¿Dónde está? Es porque me ha cortado el ataque. Buah, me quedé ahí parado y la lié. ¡Eh! Pero bueno, bueno, ese fuego raro que he tirado, tú. Vaya raro. Vá, acá. Cuidado, goeta. ¡Uh, claro! Bueno, me das de rebote, tío. Es que no me deja ni levantarme. Tío, hombre, sí, te deja, ya lo verás. El bicho, sí, te levantas en el lobby. Ojo, espérate, goeta, que la tomo contigo ahora. ¿Dónde va? Con la cola, cuidado. Ole ahí, muy bien hecho, jojo. Cuidado, mordisco. Adiós, del río. ¿O igual tanquea? Sí, tanquea los cojones. Joder. El río, hay que estar más hábil. Te veo las manos frías. Tira la mano. ¡Hostia! Ojo. ¡Ojo! No me hagas esto. ¡No recono! ¡Carla Marengo! ¡Oh my god! ¡Mira Goeta, del río! ¿No le quieres que decir nada? ¡Ojo Goeta! Sí, porque cada vez que quieres el bufo de los dragones, es que tirártelo. Bueno, pues ni tan mal, tampoco. Muy bien, del río, vamos para allá. La batalla empieza ya. Venga, ayúdame a ganar. Quiero ser un soñador. Junto a mis Digimon. Conseguirem... ...que este mundo sea mucho mejor. ¡No! 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 Me llego en el corazón. ¡No! 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 Goeta ¿Qué? Ven ¿Y aquí? Goeta, tío Si no viene un puto invasor, hazte paso Lo Rico, estaba pegado a tu culo No, no lo estabas Ah, la vena del Rico Pero del río Me saco el nepe dracónico y te lo meto Ah, ¿arí tú tonto del río? No, dale ahí, del Rico Qué bueno, qué pro ¿Cuántos frascos tienes de esos del río? A ver que los vea yo Siete Muy bien, muy bien Pues antes de que los acabe, los matamos, se verás Gira fuego, crack Vale, fuego, sí Robé mal Muy bien, Morgoth Dos juegos de su mundo Mira, nos han invadido Te comes una puta polla Mira, pim, pom, pompa Salve, Roku Nooo Se comió Mordió Aigon Sí, mordió Esa quedó pillado, eh Ay, no, volvió Rueda No tomes frascos, hijo de puta Rueda, pega ahí, estima Eso es una mierda No tomes frascos No tomes frascos Espero��ar Cómo Vájate Motos frascos Estima En volvió Hay ¡El mate de Gaia! A ver por donde cae Para aquí, para aquí ¿Y si te hago chiquitris? Chiquitris Chiquitris otra vez Oeta Voy Nada, ya tiré el escudo Estaba al lado pero saliste corriendo y no te lo pude meter Cuidado Hijo de puta Cuidado con el rayo láser Uh, me dio el primero A ver si no me levanto y no me da el segundo Bueno, me dio Lo esquive Nooo Chuuu, fallo Toma, hostia Puta Puto, mejor dicho Ooooo Si, claro Ja, yo si ja Va a pegarza un bombazo eh, cuidado Salta Mamma mia, sobreviví Si Estoy curando oeta aquí Vale, del río, pues sigue cuidándole Si lo cargo bien, te curaría más Hala, tira así Hala, me muero Ya no dipa más, gente Esquive muchas cosas ya Ya que voy Ya que voy Saca alas y a volar Toma Joder, deja de volar, por favor ¿Te doy? No Uh, mató a goeta Nooo A ver Que es algo para no perder el arco rúnico Del río, nooo Yo No confies en tu habilidad para matar Es que tiene Está topado de vida, máxima Bueno anda Que grande es Joe, joder Que grande es Joe, joder No A ver Caramardo Algo fue la cosa Perdimos Vuela, pega y esquiva Del río Del río Que Tienes que coger ese escudín de Medusa y bloquear con él Es así Y bloqueas Y bloqueas Lo tengo Lo tengo más dos Maiko del río ¿Y para que lo usas en verdad? Para meterme en bufo No lo usas para nada del río, no es mentiroso ¿O que no? Lo llevo solo para meterme en bufo Mentiroso, no mientas más Oeta se ha vuelto a poner el tarro en la cabeza Oeta se ha vuelto a poner el tarro en la cabeza Claro, se me ha quitado de dragón Oeta se ha cansado de ser dragón, ya Oeta se ha cansado de ser dragón, ya Oeta se me va Ya A ver, que tengo que meter la bendición del árbol Eh... Para bendición Yo He hecho esto Para adentro Eh, Babel Tranquilín, que te tire una luna Me va a dar, tío Nooo 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 Lo vemos muy pronto Hala Se giró Oh, madre mía Me dio Ah Un botón Eh 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 Del río Aprovecho que me cubres Bueno anda Curaba menos de lo que me pensaba esto ¿Cuál tienes? ¿La curación superior? Sí Es una mierda esa La curación buena es la del aroblumbrío Perdón, son aureo La tengo que conseguir Es al final del juego casi Es cuando va a salir del que está reventada No me acuerdo quién La tortuma te vende una Que creo que es la curación De señor del círculo Ah, pues eso igual es mejor Pero la mejor es de la del aroblumbrío ¿Viene? ¡Hidratado y rico! El poseedor de dedos ha muerto Del río, tío Es que nos estás fallando Nosotros nos hacemos aquí al baile en medio minuto ¡No, coño! ¿Por qué tiene menos vida? ¡Eh! Te río Lo que pasa es que no esquivas ¿Qué es? No veas No veas las hostias que metemos al hipopótamo Y al caballero putrefacto Ellos también nos meten hostias, pero Invocando a calamardo Vuela, pega y esquiva No veas las hostias que meten 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 hostias Oh no, nos invade el guerrero del dragón ¿Qué coño me llevas? Estoy mirando algún casco que sea ligero y que me aguanto un poco Delri o Goeta, ese no te lo pongas Ya lo sé Ojo La capucha del noble, esa cruda del apóstol Tanquea lo mismo que lo de... Es que evitarlo tanquea muy bien, pero claro, con esta espada de una carga media Y me gusta rodar de más ¡Recusante! ¡Triple siete! Vegetta 777 Este es el del otro día ¡Ahí viene! ¡Triple siete! ¡Triple siete! ¡Triple siete! Hasta la vista No sé, se resiste a irse Toma, zanbombacín, putuco Ah, es que te la salvo, se plan No, ya se... ¡Hola! Bueno, anda Tío, no veo con el puto Aigon ¡Qué pesado es! Otro navazo, di que sí Justo en el PC más inútil no lo vi en la vida, tío ¡Toma! ¡Gente, la celí, la celí, la celí, la celí, la celí ¡Dale, dale, dale, goeta, dale! ¡Explota! ¡Explota, explota, explota, explota! ¡Explota, explota en el corazón! ¡Gente, la celí, la celí, la celí, la celí, la celí ¡Au, me dio una! Te doy un guanchale, ahí ¡Anda! ¡Guanchale! ¡Cuidado, que muerde! ¡Guanchale! ¡Anda! ¡Gente, la celí, la celí, la celí Siempre arriba, siempre arriba Los rayos, cuidado, goeta ¡Gente, la celí ¡Aaah! ¡Directo a la celí Directo a la celí Calambre en la tula! ¡Te jodo! A ver si te cambia el target ¡Cuidado, el rayo láser! ¡Aaah, lo tiro fuera! ¡Aaah, fuck! Me mató, mi gente No pude esquivar el fuego de destraz ¡Pumada! ¡Quemadita de culina del río! Y me escriba ¡Aigón se ha muerto! Eh, pinta tiene ¡Ah, no! ¡Está ahí gritando! ¡El quinto coño es solo consigo mismo! ¡Joder! ¡Me ha matado! ¡No! ¡Aigón está gritando el fondo consigo mismo! Para que luego digas que no se puede Si estaba casi ya Me quedan cinco arcos rúnicos Cinco No voy a gastarlos ¡Pum, pam, 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 pam! La transformación en dragón se notaba palo O sea, en estadísticas Pensé que te igual te daba alguna resistencia o yo que sé No Es como las de los soul No te buffa como tal resistencia pero te aumenta en algo ¡Pum! ¿Verdad de segundo? ¡Vamos! Bueno, anda, habrá que ir del río, ¿no? A que te carreo un poco Pero no te mueras, ¿eh? Si no te mueres te carreo Te recuerdo que el primero que se ha muerto esta vez ha sido tú, ¿eh? Eh, del río Te recuerdo que... Te carreo ¡Gogueta! Eh, voy Te veo una cosa No hay tiempo para ver Tardino Solo se puede matar Dale del río, dale, 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 dale Está veniendo corriendo ¿Qué hace? Está caminando del río A ver si decimos bien las cosas Me quiere morder Me va a aguantar Te doy la puta cara ¡Ole! ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Ole! ¡Ole, caracoles! ¡Ole! ¡Ole! ¡Ole, gogueta! ¡Qué bien jugada esta! ¿Te pones la... 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 En la puerta Te puede invocar dentro otra vez No lo sé A ver No lo hemos probado Yo creo que no, pero... ¡Ole, ole, por Dios! Bueno, vale, poso ok No, no me deja poner una puerta dentro Me morí del río ¿Qué te parece? No puedo carrear, tío No puedo carrear Sí Me ha metido condiciones Me ha matado Me ha matado Sí Lo he matado Más y másfast ¡Suscríbete al canal! ¡Jeta! Yo estoy en la hoguera. ¡Oh, yo! ¡Oh, del río! ¡Oh, Dios mío! ¡El calamar! ¡Au! ¡Del puto del rico! ¡El puto del rico! ¡Qué es tontito! ¡El puto del rico! ¡El buco! ¡Datadadadam, tatatatatatadam! ¡Suscríbete al canal! Que a veces siempre tardan a aparecer Ah, voy a poner un poco de música ahí mientras Porque joder Ah 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 Coño, es del navegador Se había ferido el cerebro Ah 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 Esquiva, esquiva del río, esquiva No, es que soy un árbol Te vamos Eso, gasta mana del río, gasta mana, que tienes muy poco tú, cabrón Vamos ahí No te preocupes No te preocupes, me puse mientras el talismán de rocío bendito, para recrear los 6 de mana que te consume Yo te daba así un guantazo con el hacha este tío, con la espada esta Un buen chele, venga Un buen chele, venga Joe Tranquilo, de verdad No te pongas así Y si le doy un cogorote a tu bonigote No No que No que No Ah Entro Vuela, pega, y esquiva Toma Escribete a la nuca Gámbale, gámbale Gámbale, gámbale Otra ahí Hola Otra ahí Otra ahí Sí Hola Mi Dios del río, what the fuck are you doing del río? What are you doing del río? Porque parece el Charger Bins Ok Vamos chilla, chi hijo de puta, chilla Mi Dios Ay Mi Dios Voy 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 Bomba Dale Nooooo Perdimos la oportunidad Nooooo Viene ¡No! ¡Oh, f***! ¡Vuela, pega de fresquito! ¡Ah, no, que escovas! Espérate, Goeta, que te cascan, ¿eh? ¡Cascan tú! ¡Oh, my God! ¡La explosión! ¡Vengo adentro! ¡Termonuclear! ¡Hijo de p*** es el b***, ¿eh? ¿La cola? ¡Que no haga el Kami! ¡Cuidado! ¡A poco de pocha! ¡No puedo esquivar más, tío! ¡No le me da el personaje! ¡Ojo, rayo láser! ¡Ahora el fuerte, gente! ¡No veo! ¡No veo! ¡No veo! ¡No veo! ¡Ah, Goeta, malo! ¡A uno de vida! ¡Uno de vida! ¡Uno de vida! ¿Dónde estás? ¡Aaah! ¡Bueno, curate! ¡Está pegando! ¡Tiene algo ahí enfrente! ¡Le está reando! ¡Buah, todo épico! ¡Tú rico! ¡No cagué! ¡No cagué! ¡No cagué! ¡No cagué, se cagó él! ¡A la nariz! ¡Vale! ¡Aaah! ¡Ah, me ha entrecultado la tula! ¡Mordió a Igor! ¡Me va a atacar, creo! ¡Bum! ¡No rico! ¡No puedo curarme el veneno! ¡No! ¡No curaba! ¡Fuck! ¡Volta! ¡Volta! ¡Que no diferencias de ataque nunca! ¡Está jodido, está jodido! ¿Un poco? ¿Un poco? ¡No! ¡No, no rico! ¡Te vuelvo a poner la marca! Del Rio no puede ser... ...¿Cómo you can't... ...even... ...dodge... Del pito... ...some fire? Tremendo inglés de Harvard. ¡Vamos! Invocando cooperador. Invocando cooperador. El cooperador me come los huevos. ¡Está bien! Pero todo para hacer los bolos que te quitan el veneno... ...y lo tendría también lo de la carne, por si acaso. ¡Ahhh! Mira que está mala vencida del río, deja de estar tan triste. ¡Esta es el bonito, el bonito, el bonito, el bonito, el bonito, el bonito! ¡Venga! ¡Oh! ¡Dios mío del río! ¡Dios! ¡Qué bueno eres! ¡Oh! ¡Qué rico! ¡Pam, pam! ¡Para,ara! ¡Oh, ya! ¡Mirad, le meto el frasco! ¿Qué vas a hacer, Bale? ¡Bale! ¡Morder! ¡Por que muerdes la tula! ¡Toma ahí! ¡Sukulu! ¡Eh! ¡Me pegó de rebote! ¡Vaya mentiroso, eh! ¡Vaya mentiroso, eh! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Ven para que lo vayas! ¡Oh, no! ¡Se te apunta contigo! ¡Ah! ¡Ay! ¡Me quema! ¡Mierda! ¡Uh! ¡Lo tengo encima! ¡Cuidado! ¡Que tengo cuidado él! ¡Ay! ¡Ahí! ¡Toma en toda la boca! ¡Crash! ¡Abrela otra vez! ¡Hala! ¡Es lo que te la abre! ¡Explosión! ¡Oh, my! ¡Budín! ¡Venga, hombre! ¡Me da los meteoritos! ¿De qué? ¡No sé dónde está, eh! ¡Es que, claro! ¡No lo veo, tío! ¡Perdí el target! ¡Joder, tío! ¡Odio cuando se pierde el target! ¡Y vuela! ¡Uy, no, tío! ¡Oh! ¡Rayito! ¡Adiós! ¡Ay, soy yo! ¡Se me ha emputado un poco conmigo! ¡Se ha emputado! ¡Me mató! ¡A ver, que te pongo la marca del río! ¡No! ¡Tum, tum, tum, tum! ¡Pum, pum, pum! ¡Bum! ¡Bum, bum, bum! ¡Bum, bum! ¡Bum, bum, bum! ¡Bum, bum, bum! ¡Bum, bum, bum! ¿Por qué te das por el oído del río? Me parece que tienes un poco de... de complejado, eh. ¡Bum, bum! ¡Bum, bum! ¡Bum, bum! ¡Bum, bum! ¡Bum, bum! ¡Bum, bum! Pues ahora no te ayudo. Ya no entro al boss. ¡Hala! Y me da otra vez, tío. ¡Joder! ¿Qué te pasa del río? ¡Me he comido todas! Un vale para papá, tío. ¡Pago en Dios! 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 ¡Yeah! ¡Snıyoruz! ¡No! ¡No! ¡Una! ¡Wineshoteado! ¿What the fuck are you doing, reina? No tienes tamina ¿Cómo? ¡Pero si no me ha dado! ¡Pero si estaba a tomar por culo el dragón! ¡Anda! ¿De qué me dio? ¡Con la cola! ¡Ladies del río! ¡Ladies del río! Ah, ya me morí. ¡No hombre! ¡Me estoy aburriendo de aquí! ¡Vamos a otro lado, anda! ¡Del río! ¡Que del río! ¡No, en serio! ¡Que me estoy aburriendo! ¡Vamos aquí estampado tres días! ¡A ver! ¡Del río, venga! ¡Vamos a matar al hipopotamín, anda! ¿Nos mataste los dos ya? ¡Si! Venga, te ponemos la saponichina, anda. Venga, del río, venga. Yo quiero matar a Bale, perro. Y yo quiero matar a Bale. En tu mundo, del río. Pero la vida es injusta. ¿Qué te parece? Es que prefiero ir cuando esté un poco más buffado. Es que si no... ¿Pero buffado de qué, hombre? Aunque sea un par de marcas, ya. Luego en Dios y a... Paquín. Álvaro con un 24-5. Para la voz música, pues. Y después ayudamos a Tarrina con el Caballero Putrefacto para que te vayas acostumbrando a él del río. Me hagas tú. Si, exacto. Pero si, metemos bastante al bicho, eh. Lo único que corre es como mal parido que es. Tiene buenos combos. Falta coqueta. Está puesta. ¿Pero qué haces? ¿Qué te pasa del río? ¿Qué te pasa del río? ¿Qué te pasa del río? Acabo de ver un pie con lo del Caballero Putrefacto. ¿Con el arma? Si. ¿Por qué le pegas manchales a todo, tío? Estoy furioso. Vale. Estoy furioso. ¿Qué te pasa del río? 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 Dios mío... Me ha sido rico que... Tírate cosas que tengo que one shot al bicho One shot, one shot One shot, one shot One shot, one shot Ahí te va a comer del río ¿Ves? ¿Ves? ¡Pero me puede entrar! ¿Ves? ¡Pero del motherfucking del río, tío! Joder... Deja de hombre, no te preocupes Es un boss No te va a pegar en casa No te va a pegar en casa En casa Tengo un poco de sueño, ¿no? Tengo un poco de sueño, ¿no? Y voy a decir, hace como sueño Jajaja Del río, me compras un bando nuevo No ¿Es del río? ¿Me compras un bando nuevo? No ¿Por qué? Yo mismo tengo que preguntarme a ti Porque el mío tiene drift En el que por lo que por lo que está en casa No te va a ser No te veo No te veo Oye, no veo nada Oye, bicho Te puedes quitar del medio Congela Cuidado, mi gente La formación del Super Saiyan Me la cago en la pierna, gente Toma 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 Ah, está viendo el RECO. Está sabroso. ¿Qué pasa, Agüeta? ¿Qué pasa? La cordura bien, ¿no? ¿Eh? La cordura bien. Sí, hijo, sí. No pasa nada, Río. A la tercera va la vencida. ¡Eh! ¿Por qué haces mi trabajo? ¡Eh! 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 Ahí le diste. Apura hasta el último momento. Venga, va. La última lunita. Y se congela, en teoría. Ahí está. ¡Eh! ¡Eh! ¿Cómo? Estamos en agua, eh, del río. Ya me he dado cuenta. ¡Eh! ¡Ahí se rompió gente! ¡Dale! 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 ¡Dale con todo! ¡Dale con todo! Yo no puedo darle más que no tengo nada. ¡Uy! ¿Y esas dobles roturas? Usted le rompió el culo. Al culo. Mierda, se fue. Se fue. A volver a ver caminar. ¡Ah! ¡No! ¡Me caí la cabeza! ¡Mátenlo! 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 ¡Muerto! ¡Oeta! ¡Vamos! ¡Los enemigos batidos! Y las almas y el colónico. ¡Vamos! ¡Chuuu! A la del río, ¿veis? Ya está. No es tan desesperante. Ahora vamos a por el caballero postre facto. Ahí sí que te vas a poner a llorar. Más dos, nivel once de bendición del árbol. Vale. ¿Dónde se tiene que invocar aquí exactamente? ¿En dónde? ¿En abismo de la fisura es? Sí. ¿O hay que dejarse caer y luego abajo? No. Primero invoca y luego caemos. Eso es. ¿Dónde caemos, gente? Tú pon la marca, que vamos a matarlo con el mundo de Tarrina primero. ¡Buah! ¿Un PUBG, gente? ¡Buf! ¡Bueta! Ya, yo no lo tengo instalado para nada. Yo no lo tengo instalado, la verdad. Yo no lo tengo instalado, la verdad. Yo puedo instalarlo. Si no, no puedo jugar con el muerto al asco. Pi-pi-pi-pi-pi-pi. Parece tiempo que no jugamos así, ¿verdad? Están todos animales malucos aquí durmiendo. Dale, está el río, a ver qué pasa. Me pega. Se te rebelan. No sé lo que pasa, en serio. Ah, no realmente nada, pero bueno. Rebelino en la granja. Eh, zafarrancho, zafarrancho en el rancho. ¡El río! 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 Iglesia de la bendición. Qué cojones, tío. Cómo llegué yo ahí. ¡Noooooo! Sí. Ah. ¿Me invocas o qué, Taltina? Ah, es verdad que invoco yo. ¡Qué coño! Joder, ya. Tardina. No, sí. La cosa es que puse marca y todo. Y la vuelvo a poner, es que sí. Aquí hay un par de galas, y aquí hay otro. A ver. A ver. Para despejarme estos ataques en salto gorgamora 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 gorgams Extraval me meto bots Ahora? ohi ... water spl Aladdin sc! doy no me meto bots Le doy la vuelta y lo padeo con la cara Yo Lo veo, lo veo, gente Ahí va Que está tirando, ¿qué coño tira tú? Unas lanzas Que le doy un huanchale Con la locura Ven aquí, hijo de puta Hemos matado a animalitos Me da igual, huanchale Hijo de puta este Animalitos, no Huanchale Huanchale A tu puta casa Matamos animalitos, mi gente Mataron Mataron a un inocente Bueno, pues ya ves que no pasa nada, mi gente Eh, huevo durmiente ¿Para qué sirve eso del río? Yo qué sé Pues lo dijiste muy convencido, tío, del río Es que eres tonto, ¿o qué? Huanchale, durmiente, Dios Es para hacer las unas de sueño Creo que las tochas ¿Dónde está del río? ¿Veis tos, gente? Voy a tirarme No veo del río, tío ¿Dónde está del río? Aquí Ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé Oye, esto debe estar cayendo tres años Ahí sí le dio Me tiró un boomerang Cuidado caballo Cuidado caballo Ah, José Luis Hijo de puta Cuidado caballo Le metemos todo Le metemos todo, sí Porque esta cosa es de virar el juego Fuerte a la magia Oye, pues Para ser fuerte a la magia Le meto un montón Ah, es 20 Tampoco es mucho Lo fuerte que es A ver si le doy Y luego es Cuidado del río Salto Saltito Salte Bueno, yo lo estoy rodando Yo estoy fallando todo No, que me quiere matar Ah, fue el del rico ¿Cómo usted tenía que esquivar eso? Saltando Con salto No, ¿qué estabamos diciendo? Joder, pero di salta No salte Salto, saltito Salto Eh, del río Eso ya son excusas De lo tuyo No me quedan Gemas de vida Debe decir No me quedan curaciones One challenge No le di No One challenge Fuma Te quemas Pero te da igual Aguete se lo tanque a todos Congelación No veo una mierda No veo una mierda Moré One challenge Delrico ¿Tienes que hacer unas sagradas? Unas que Unas sagradas Eh, a ver Pas, 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 pas Frasco de rayo Frasco de orden dorada Eh, sí, tengo para hacer frascos Porque esta cosa le mete bastante el sagrado Si no le meto con la trompeta Pues dale Si mete por sagrado Dale Sí, sí Pues eso lo revienta Esta cosa No, va a tener un arco rúnico, venda Que tengo 77 Que tengo 77 Corros rúnicos Joder No los uso Yo tengo 5 Como yo tengo tanta vida y tanta estamina Yo no los uso Vamos Vamos Estáis mi gente Preparen los culos Se viene Ey, yo Joel 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 Volví, ¿qué pasó? Preparé el culo Vamos Si, estoy Lándate Me suicido Antes de que tal Dijo del río No sé qué Tengo para hacer ¿Qué tienes para hacer? Nada La trompeta le mete por sagrado Ah, sí Que el daño sagrado le mete mucho del río Lo que pasa es que como no vas a fe No metes una puta mierda Si tengo 62 de fe Ya, pero no metes sagrado Metes fuego de mierda Con la locura Pero con la trompeta meto fe, ¿sí? Sí, sí Con la trompeta sí Pero me requiero los encantamientos Ya En cuanto se me vayan los bufos La reo El hielo era inmune, ¿no? Oeta Sí Y el sangrado Vale, vale No, no Es para no meterle lunas Es meterle solo una O sea, para meterle el debuff de magia Y ya está Uy, ¿cómo ando eso? Me va a dar, ¿verdad? No Sí Bueno, justo Y yo he caído encima de Ahí está Un ataque en caída Salto Voltleta Voltleta quedó con José Luis Caballo, me da Ruedas, caballo Y rodar Voy Que no lo lance ahora Que no lo lance ahora Bien Aquí puedes invocar a ti o leer No, el Reconor está dando nada Oíste del río No, el río no me está escuchando Morí ¿Moriste tú De la gogueta? Sí Porque anda el casteando La palmada Joder, pues seamos bien Si lo bajáis en nada Vosotros Sí Sí Yo meto mucho Lo había otro dicho Que le meto mucho a este Y el hipopótamo Lo único que no le meto Hasta ahora Todos los DLCs fueron A la Riyana Y a Y a Y a Bale Y aún así a Bale Le meto bastante Porque si tengo En el mundo de otros Si tengo el frasco de mana Le hago daño De esto de Como tú con la katana Ya Pero canon Cuando se me pasa el efecto Le hago menos daño Pero en mi mundo Le meto bastante más Además que los bosses aquí Se mueven mucho Y tú como vas a Bale Está complicado Ya A ver A ver Acabo antes más Arreándole así Que De otro Si La gente Vamos otra vez Es inmune al sangrado Este tío Si Te lo digo Entonces no le puedo Meter ni gil Y bueno El veneno sangrado Y hemorragia Ni gil Y la congelación Débil A la putrefacción roja Y el sagrado Después de este intento Me voy al bathroom Chuu Nihil Chuu Si Voy a hacerle Nihil al water Nihil Y está Y lo water Estoy callando ya Gente Chuu Atravesar niebla Claro Y daño sagrado Creo que son los de la ley De los dos dedos Lo que hacen esas cosas No Uy Pensé que me caía Bicho déjame Bicho déjame Bicho déjame Atrás Atrás Estoy llegando Tarrina Caí con la Toma Hostia Que te han cascado No he curado para nada Te han dejado igual Si Aquí caí Hola Me encantó La luna lunera Por Dios Que quiero tirarle La luna Quiero arreglarle un golpe Esta cosa Que la tomo conmigo ahora Yo no puedo pegar ningún golpe Esta cosa No le da El bicho No me hiciera Cague Ahora si le da No cague No cague No cague No cague Caballo 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 otra vez Ah que no tengo mana Y me da el repilón Toma El boomerang del río Se viene Me alejo 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 Me salte bien Se salte bien Se salte bien En serio Boeta Si Bueno Boeta Me morí Así que Terrina No puede ser Terrina Te está costando este voz Terrina Se mueve mucho el cabrón Si Bueno es difícil esquivar ataques de hielo Está complicado el timing Yo lo que hago es saltar sin mirar y lo esquivo Desde que me dijiste que era saltando Si es mejor saltarlo Lo que pasa es que si lo saltas muy pronto te hace daño igual Y si lo saltas muy tarde también Hay que saltarlo como bien justo Yo lo veo según viene Y bueno pues salto Es que tampoco me va a poder remanar meter la vele como si fuera un loco Ya ya si por eso dijiste que me voy a alejar me voy a alejar Para el tiempo de tal Oye llegar a esta zona con los putos francotiradores de los gusanos La madre me parió El que Los putos gusanos francotiradores Oh son una tortura Es como ah gustanos de estos y de repente te mira y te hace piu Y tu que cojones Si 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 dan por culo Yo para matarlos me tenía que meter el buffo al máximo Y me derrole el snipe para Eh que nos hayan invadido Si está ahí está ahí La gente lo ha hecho ya Aguanten Uy le iba a apuñalar y ha desaparecido Si pero ya me dio una hostia el hijo de puta tío Espera Joe te curo con esto Ah vale Dale rápido dale rápido que si no con el entonces no muere Otra otra rápida Ahí estamos Otra calada rápida Mierda se me olvidó ir al baño tío Hay jodí media barra de mana No pasa nada Bueno tranquilo que ya se ha muerto ¿Te has muerto ya goeta? Si ¿Cómo cojo es este puerto? Me ha hecho pirueta con el caballo Y nada más me va a desaparecer el bicho Eso lo hace A mi me lo hacía todo el rato En mi mundo Bueno va esta ha sido muy corta Va pues me aguanto las ganas Venga después si que voy al baño Joder que se tarda un huevo a llegar Y si como nos llegue un maldito Si si es lo peor Que cuando estás tú solo debajo Tienes que esquivar bien Porque no tienes la ayuda Del rico Del rico Del rico Del rico ¿El calamardo? Tengo que ver Si consigo la trompeta gorda Pero joder No tengo que intentar pillar En el árbol gigático Es un coñazo Eh del río Relájate un poquitín Que tenemos que matar a Loreta Y tenemos que mandar a nuestra Lingal y todo eso Y queríamos hacerlo juntitos Ya ya Que eres un bicietis ahí Y arrancas Y ya luego no hay quien te pare El juego va a ser muy bien Pero luego llegas al DLC Y hay que cambiar de voz Porque no quieres matar a Bale Bueno ahora tengo un buff Ahora tengo un nivel más de bendición Y va a intentar Ya ya del río Pincha así el pie chaval Te corto los dedos de los pies Oh my god Pero nada más caes Aparece Sale Vine corriendo de una cueva Y va hacia ti La toda la cestaña Paco De eso Si buffarme antes de tirarme No no Mejor buffate antes de tirarte Verda Sardina Sardina murió Sardina por favor Ahora si que no me aguanto más Ya Me voy al baño ¿Por qué te va a ir? Así del goy Te respiras Y cuando vuelva Ya te pones modo zen ¿Cuál es la llamada del dragón? La respiración del dragón Gracias por ver el video Gracias. 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 Si hay 100 de postura nada más. Si me postúo Gracias. Gracias. Buenaight. Air line. Hai. ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 Lo habéis matado, ¿veis tengo más? No. Bueno, Gopeta se ha escribido. Gopeta se ha documentado también. Está mirando la Wiki para ver el bicho. Lo estaba estudiando a fondo. Gopeta estudio. De Río, cómprame la skin de Fornite de Davy Jones. Davy Cujones. Venga. No. ¿Por qué no? Eso, ponte a rezar ahí, Del Rico. Ah, por cierto, los bichos se respawnean, eh. ¿No te gusta Davy Jones? Ya, ya. Lo vi antes. Se farmean bien estos bichos, eh, para el tema de saltes, toda esa mierda. ¡Epa, gente! ¡Hola, mi gente! Sí, 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 venga. Búfate, búfate. Hostia, que le costó entrar en el daño, eh. Ven, crack. Espera, tú vas a hacer una cosa. Hola. Ya está muerto, Del Río, no te preocupes, tranquila. Joder. Vamos. Este parece bonito andar aquí matando animales durmiendo. Ahí no podemos los bromeados, en serio, gente. ¿Qué pasa? Te has hecho toda la mierda muy bien esa cosa, eh. ¡Ruina! Épico. Venga. Épico. A ver si un gubeta no se muere. Esta reina, que estoy llegando, eh. Tienes que ponerte full Guerro del Dragón. ¡No! ¡No! No tiré el frasco. Calamardo ha muerto. Yo no me he muerto, Del Río. Estoy más vivo que nunca. Pensé que había saltado mal. Por lo de no. La verdad es que no me tiré el frasco. Me lo tiro ahora aquí abajo. El caballo casi me atropella. Va por gogueta. ¡Ah! Me dio a mí. Y le tiro a la luna. Parapam. 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 Del... De Rinax. Moré. Es América. Venga. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otro intento! Yo es que casi que preferiría... Joder. O no bufarme. O bufarme lo que pueda abajo. Porque es que si no, tardamos mucho en bajar. No te bufes, Del Rico. Entra con todo lo que tengas. ¿Y por qué no te bufas? La trompeta. Voy de full trompeta. ¿Por qué no te bufas antes de que gogueta se tire? Voy a hacer trompetazos. Porque si no, de la que llega se me han... Por lo menos el fuego se me... Se pira. A la puta mierda de bufos. Que duran poco, duran entre 30 segundos y un minuto. ¿Cómo que mi símbolo de invocación ha desaparecido? Está invadido. Pues lo vuelvo a poner. No, Tarrino no me puede invadir en este juego. Si yo no quiero. A ver si funciona lo que voy a probar. Invócame, Del Rio. ¿Tú crees que funcionará gogueta? ¿Va a hacerle nígeresuito? Sí. Para farmear esta de putísima más de esta zona. ¡Buah! ¡Cuánto zeta! ¡Buah! 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 No me va dar tiempo a saltar esta, eh. ¿Va? ¡Buah! Me muero, gente No lo conseguí Me encanta como Estoy debajo de él Pero aún así me hace daño Donde golpea Cuidado del rico Cuidado del rico que te va el caballo Nada Pero deja de curarme Eso es por mi, bicho Por mi ¿Qué os parece? Joder Del rico Del rico Mierda Se salta mal Cuidado del rico que te va Le estoy dando Juego de mierda Que le estoy dando A ver, que me acerco No sé que como lo he hecho Pero lo he hecho Se movió A ver si le puedo arrear con la trompeta Inténtalo Se quedó muy expuesto usando eso No, morí Joder, es que se mueve un montón Y en la zona de esta Te ralentiza Y no soy capaz de darle Con la trompeta de mierda Oye, pues Es que con los golpes Le meto como 1600 Con los putos golpes fuertes Joder, si le mete lo sagrado Joder Solo que el puto terreno Me complica mucho Y tampoco es que tenga mucho rango La mierda esta Tranquilito, yo No, no Tranquilito Ah, gracias El 3Dcito Vaya que voy Voy a hacer una cosa Lígel Ahí estoy gente ¿Listos? Yo estoy Pero del río Se ha puesto aquí a farmear animales Madre rico Luego, claro Del río Tardas dos horas en caer Claro Estás ahí farmeando Que si no sé qué Un animalín Dos Cincuenta y cuatro Me creé una granja Y automática Te imaginas El mancara, venga Chauel Estoy llegando Te rindo, hijo Pero que no veo ¡Pero que no veo, bicho! No, ya está Gobe está muerto ¿Qué te pasa, Álvaro Kung? Me pica la nariz No paniques Terrina, no paniques Ay, que pico de nariz Coño Puta que te pareo Estoy Se está rascando ahí Pues sí Se me ve Yo creo que me han robado, tío Ah, con la cara Voltereta Voltereta Más voltereta Hobsonluis Ahí está Con mi topo del río Palma en la boca Vamos ahí Esquivo, esquivo Esquivo Si no te tenga conmigo Patada por la otra Doble Voy a saltar No Salte mal Ahora salte bien Ahora salte mal otra vez Cuídate, cuídate Está conmigo ¡No! Uy, pensé que iba a ir a por mí ¡Uy! ¡No! ¡Suu! ¡Gogueta! Es tu Nemesis De este boss Ay, la puta molida Que tiene esta cosa Justo se me puso Cuando me mató La música del San Andreas De la intro Hostia, que bueno Necesitó Muchas Venga Otro detector Aquí está el shovel Onda 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 Y si a del río Le invito a cantar Aquí me voy Vamos, vamos Te voy a tomar el cobro único Y el fachero Se puede sin necesidad Del cobro único Del río huele A champiñón ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama, tío? Ay, tío No me voy a acordar Una fideuá de setas Eso huele del río Ah, eh Coño, sí Ay, no me sale a mí Fuck Un risato No, risato es con arroz No, risato es con arroz Pero Vaya dos Vaya, eh Es que no tengo la puta Fuck No, oita No pienses en comida Levin Cook Levin Cook No pienses en comida Let him cook Let him cook Chupa Pero, ¿por qué no le da? Hombre, mentiroso Y ahora me da a mí Nos tira el boomerang a todos Es el pavo Cuidado con José Luis del Rico Del río, ahora caballo, rueda José Luis Rueda Caballo, rueda José Luis Rueda Rueda Ahí no hay nada Aguante, bicho Toma ahí Bueno Pero, ¿cómo no le da? Hombre, mentira, eh A la gente No le vas a saltar Que me salte Y salta mal Me dio ese Y se Y se Agogueta Le matan Y a mí también ¿Por? ¿Estás regíne? ¿De qué te mueriste ahora? De que empecé Un alagueado juego Se pudo, gente Se pudo Iba bien la cosa Iba bien la cosa El rico, ¿tienes setas? ¿Qué? Seta normal Creo que sí Le voy a soltar unas pocas Se puede soltar cosas en este juego Sí, del río Sí, mataría que usted se puede soltar Puedes cocinar setas Y puedes devolverlas ¿Cuántas necesito? Para hacer una de estas Aquí Vale, porque me suelte No sé ¿Tengo? ¿Se tienes? A ver Espera Que les encuentre Aquí Yo tengo una Tengo 220 Su puta madre Ah, pues suéltame 20 setas Puta madre No se pueden soltar Alcorrónicos Ah, pues sí Se pueden soltar Sí Sí Yo lo solté No, no, lo solté Lo solté yo, sí Podría hacer frascos normales Podría hacer frascos grandes Ah, frascos normales Sagrado No tienes el tarro Bueno, ¿qué coño vas a tener el tarro Si necesitas hacer la cuesta de Alexander? ¿Qué? Si tengo que el tarro este ¿Funciona? El tarro este te bufa Ya, pero el tarro este te bufa También Venga, pues gente Venga, yo Bueno, el río anda, vale, vale Estoy Vamos mi gente Vamos, vamos, vamos Motororororo Estoy Ahora te está a cuenta de años Le hace esta cosa Una mierda le hace ¿Qué le has dado? O un fresco sagrado. Ah, no hace alguna puta mierda de daño, Edda. Tienes que tener fe, pa'es. Nos tendré que tirar yo, que tengo 60 y pico de fe. No, ala, va a casa. Tira esa. No me ha dado tiempo ni a llegar. Dalinas, man. Se los intento tirar yo, anda. Vale, te lo suelto. ¿Cómo se llama? ¿Frasco qué? No, te lo suelto, que tengo yo un montón de hechos. Pero no me puedes soltar frascos. Hechos sí, no. Que no. Que no es que se hacen con el fragmento de... Pues de... Ah, yo tengo de agua bendita, puedes hacer de la orden dorada. Ese. Que meten más. La cosa es acertarlos con lo que se mueve el bicho. No, no, no. Sí se acertan, sí. Que hay partes que está parado. Cúrcuma. Púrpura. Vamos a ver. Púlvora. 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 ¡Nos invaden! Señor del lag Sí, señor del lag Señor del trono del den A la pata de la espalda, a tu puta casa, majo Todo el mundo se come la luna, es difícil esquivar ¿Qué tienes que rodar hacia ella para que te pase por medio y no te explote? ¿Que no? No sé, muy bien como se roda la verdad Por lo menos cuando las tiraba a Renal, yo me acuerdo que... Eso, o tenías que irte hacia un lado para que explotase antes de que te tocara Estamos del río, goeta ¿Qué dices yo? ¿Por qué no te sales? ¿Y tú? ¿Me apetece irte a Leon o algo así? No ¿Por qué? Yo, no te pongas así si luego me echas de menos Eh, del río no te echo menos porque te mata dos veces un boss y ahí lloras No, goeta, goeta, no ¡Pues eso lo es! Y goeta murió Me cago en la madre que te parió, goeta Es que no me da tiempo ni a llegar Es que me cago en diez, goeta, como se me da nada mal esquivarle Porque ya no es que se muevas rápido, es que no esquivas Coño, me la paso rodando No, es que no hay que pasarla rodando Ruedas una vez, esquivas el caballo Ruedas otra, esquivas todo el ataque del señor El único que hay que rodar dos veces son Los primeros golpes es que hace más lentos Uff, ya verás cuando me toque a mí Sí, nada Ya me lo verás Joe No me deces, Joe Joe Es una escena de Bobo Bobo eso Vale, del río Hola, se resuelve el dragón Otra vez Venga, vete entrando Agúrame esto, voy a hacer así Y a tanquear Hazle parry No se puede hacer par esta cosa Eso será tu opinión, mira, haces así Con el escudo La real yo así con la medusa Y ocupa todo el puerto el puto escudo Volando, volando, siempre te arregna No tienes el escudo del dactilograma No De río, ¿y si te hago yo el dactilo lógico? No No bajé todavía ahí, tocó bajar porque hay un libro ahí abajo ¿Un libro de dónde? De la locura Donde los tres de dos Ah, vale Tengo una carrera del río, si llegas al último me das 10 euros Me das 10 euros Mira, gente Estoy acojonado ¿Por qué caí más rápido que yo? Qué pringado del río Eh, 10 euros del río, eh Acepto, Bizon Me joda Gente, yo estoy tanqueando Yo estoy tanqueando, no baja la vida Hola Por no mirar, tú Va a tirar ahora al este Hay que aprovechar Joder, a veces A veces lo he tirado muy rápido Y a veces lo he tirado muy atrás Álvaro Kuhn No, del rico Del rico Del rico Yo te hago Del rico Kuhn Álvaro Kuhn de Álvaro Kuhn de Álvaro Kuhn de Álvaro Kuhn de Álvaro, ¿qué no? Por tirar a la puta urna Ven por mí, bicho Ven por mí Pues no sé si es bueno que vaya por ti Te rira Que vaya por ti y te mueres Si, si, si Si viene por mí Bicho, a mí, a mí, a mí Que lo tanqueo Que lo tanqueo A mí, a mí, a mí Buah, qué mal No, me lo pides tú lindas No, salte antes de tiempo Eh, salte bien Yo salte mal Eso, eso No, el fuego no ¡Mete, Kuhn de Álvaro! A ver, metílo, metílo con el escudo Méteme a mí ¡Mete, Kuhn de Álvaro a mí! Pero prepara recorrer Me tanqueo con el escudo Los golpes Gogeta, un golpe Lo tiro ¡Hala! ¡No, me morí! ¡No, me morí! ¡Ay, me lo desbordé! ¡Uh! ¡Me morí, te morí! Siguí tirando fuego después de muerto ¡Hijo de puta! ¿Moriré si bajo con...? No creo, no creo Porque tienes que tirarte ahí Para abajo O sea, es que te dan hoguera abajo Pero claro No has podido cogerla Si te tiras igual No te matas O sea, pasa lo mismo De la que bajas por aquí Por aquí ¿No ves que hay una zona Que se rompía el suelo Y tenías que caer? ¿Que era donde estaban los buchos estos? Que te... Es que no sé cómo se llaman Esos Estos que son como gordites Que te tira... Que tiene las lanzas encantadas en sueños Los sanguinemigos Sí Eso Y a la del río ¿Estás listo para ser tú el host? No estoy yo seguro ¿Ves? Otra vez que no consigo un puto arco rúnico ¡Suuu! ¿Que te moriste ahí? Yo encontré una receta secreta Va a poder tankar este bicho Tirar de escudo ¡Suuu! ¡Suscríbete al canal! Minita, ¿no? ¿Aló? Hola ¿Qué estás tú? Momentá No, no Lo hable esta reina Porque eso es para la cuesta de ti oler Bebe el néctar Si bebes el néctar en las palmas Le chupo el néctar ¿En serio las palmas? Sí Tienes que hacerlo cuatro veces para la cuesta de ti oler Y luego empiezas a... Me manchas de sangre Luego empieza a hablarte Toma del río ¿Cuántos néctar tengo? Voy a mirar A ver Tómate esto, anda Tómate esto ¿Qué? Lo que te acabo de soltar No lo veo Ah, bueno Me lo tomo yo A ver Inventario ¿Qué coño acabas de hacer? Te ha gustado del río Muy bonito A ver ¿Cuál es Voter? De sanguíne néctar No Sanguín enemigo Sanguín enemigo Yo les he hecho el harakiri ¿Cómo se consiguen los néctares estos? ¿Qué néctares? Ni idea No tenías que... No necesitas que darle cuatro... No, que tienes que darle cuatro veces a la Santa Trina Que te la encuentras ahí abajo Es que chuparle el néctar Ya sabes, ¿no? Del rico Sí Lo que me tomé yo es un brebaje de ti oler Si no lo conoces, no lo tienes Es que no he seguido la cuesta de ti oler Pues no estoy seguro O sea, síguelo en el principio No me ha dicho... Hablé con él cuando se rompió la... Bueno, es el Max ¿Qué tal? Aquí andamos intentando matar... Bueno, puedes encontrar la Santa Trina Y luego le vas a ir a decir Dónde la encontraste He sufrido bastante Y luego ya vuelves ahí Y haces lo del néctar Vamos a bajar un poco el volumen de la música Porque la tengo alta Venga, ahora no tienes que tanquear nada más a empezar ¡Gueta! ¡Uy, un basador detrás de ti! ¡No, no, no! ¡Corre, corre, corre! Que gueta, que estaba entrando el boss ya Esquiva, 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 esquiva ¡Gueta, esquiva! ¡Esquiva! ¡Contra el de cabeza! Y le paso por encima Toma, zapombazo Adiós Te lo dije Que no te merecía la pena Pero se ve con dos bofetones en la cara Ya, y tú hubo otros dos No sé quién chupó más daño Pues yo creo que hiciste un parecido Le metí creo que 200 y 100 Estoy seguro Pero el daño, ¿eh? Se lo llevo Oye, estáis en la puerta Estoy tirándome del río Ahí está ¡Pero espérame! No te espero, Tarrina Voy ayudando del... 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 Del oranguru Vamos ahí ¡Qué pro del río! Bueno, no le da la lunita lunera No sé si le harán daño las curaciones Cuenta cómo no muerda esta cosa Oh, me digo yo ¿Cómo ha entrado la cabeza? A partirme el casco Te quiere romper el tarro, literalmente Hijo de puta ¡Hola! ¡Ay! ¡Sorce Luis! ¡Ahora! ¡Chaca Flux! ¡Hola! Que me diga a mí de rebote, tú Gente, se viene A mí me encanta eso, saltar Mierda, me comí la última No rodee, tío Le dio a correr En vez de rodear, hueón Es muy bonito Sí Bonito hijo de la grandísima puta O sea Tiene poca vida Italia aguanta poco, pero La puta movilidad ¡Hostia! ¡Que vino por detrás! Antes del lore Suerte ¡Oh! ¡Gracias! ¡Oh! ¡En tu pecho! Una de estas que tiró el fuego Pero venía O sea, como que No salía del fuego de él Venía, sino que vino por detrás Sí, ahí Tiene un ataque de eso, sí No recuerdo cuántas cositas es el lore A ver Eh No recuerdo si estaba Acabas, no salgo más Goge, faltas tú Pobre calamardo Voy, voy Oh, vaya Voy a enfocarme con el encantamiento de Apoyo y fortaleza mágica Eso Creo que no lo tengo Te lo vende Creo que Sí, va Con canciones mágicas Si no te lo vende En la iglesia de los juramentos Te lo vende El hermano Corrin Sí Creo que me lo vendía Corrin A ver Voy corriendo para allá Vamos ya A vosotros ¿Cuándo os deja pasar? ¿Cuándo ya llego abajo? No, cuando te tiras Y vas a ir más o menos la mitad Que salta a la... A esta Esa es del río Que no se lo sabes tú ya Pedazo de ver el néctar De Santa Trina Vaya Tengo una puta mosca Que me está tocando Los huevos de una manera Oye Joder Del río Oh my god ¿Del rico? Llega la caballería Voy a tener que hacer yo lo del escudo No hombre Sí, va muy bien Que tú tienes dos de resistencia O sea Te fumas los golpes como nada A ver ¿Qué escudo puedo usar? Pero ya me faltan Fortaleza mágica en el clearing O sea ¿Cuál? Pero esta es una mancha más Sí Y los dos fortalezas son los que tienen 10 de fe Vienen muy bien Al principio Creo que no compré ninguno No No le compré ninguno de fortaleza Le compré la piruante Ah no tampoco Ah le compré la cura Es verdad No coño Tira yo lo del dedo Fuck Qué listo que sos Te reina Qué listo que sos ¿Este bicho qué mete? Eh Magia Corte Vale Y... Estándar Uy no se ha invadido aquí este señor A ver Con que tengas un escudo que tanquee el 100% del físico Vas que chuta Porque es para aguantarle las hostias nada más Quiere meterse ¿Qué? 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 Disvóquenme ¿Qué tenemos un invasor? Aquí. Sí, van muy bien los de fortaleza. Para su casa. Ah, bueno. Oye, Delrico, estás un poco bugueado, ¿no? ¿Por qué lo dices? Porque te veo que estás corriendo con lo de la locura de lanzar rayos. ¿En serio? Sí, sí, mirálo en mi directo, ya verás. Yo lo veo normal. Es el escudo de pinchos del río, tío, que parece que has arrancado ahí un cacho de cosa. Mira, mira, mira el directo de Gogeta. Delrico está descontrolado. Vamos a ver. ¡Me he vuelto loco! ¡Me he vuelto loco! Esto es la auténtica locura. Voy a sacar aquí el clip. Venga tú. Así está loquísimo. ¡Está loquísimo! Es el señor de la locura ahora. El señor de la noche. Lo has bugueado tú. Del río, no te puedes morir ahora, ¿eh? Tanquea, Delrico. Tanquea con el escudo todo lo que te meta. Como si te quiere meter pito. ¿Lo viste, Delrio? Y te muere, ¿eh? Castigado. El único escudo que tengo en el 100% es el pavés del torreón. Sí, es demasiado ventaja esa cosa. El que lleva horas del 95. ¿Qué digo yo? ¿Qué? ¿Para salir del paso? Sí, nada. Tiene un 5% del daño que te dé. Tampoco es que sea ahí... Sí, Palovsky. ¿Qué, Delrio? ¿Tienes que tirar? ¡My God! Delrio, es que nos van a invadir otra vez. Ahora está, Delrio. 200 años más tarde. Sí, ya se está peleando contra el boss. 2000 años más tarde. El boss murió de viejo ya, Delrio, tío. Sí, ya está muerto. Está putrefacto ese bicho. Yit. Llegué. Todavía me haces rico con el bug. Está disparando hacia arriba. Ojalá no fuese un bug. Y le hiciese daño. Sí, que no fuera visual nada más. Oye, tío. Ya, pero pidimos fe esa cosa. Lo que se dejaron en el pacífico. ¿Sabes que se dejaron en el pacífico? Oye, estate quieto, coño. Bueno, ¿qué pasa? No tengo nada, tío. Me hace fe de 24. Bueno, tampoco es tanta como tal, pero sí es bastante. Claro, yo contato con que no tengo fe. Tengo creo que muy poca. No, aquí no le hago daño. Y justo cae el fuego. Y yo igual, te dime mal. Pero fatal, porque encima estaba lejos y no estoy acostumbrado al timing de lejos. Toma, me mató. ¿Del río? ¿Cómo? Porque estaba casteando la llama. Yo creo que te dejas morir cuando nos morimos nosotros. Creo que no, que estaba casteando la llama. Sí, 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 del río, sí te dejas, sí te dejas, sí te dejas, sí te dejas. A ver. Mira a Joe, eh. Aquí está el Colin. Voy a pegarle la de más y a ver si tanco un poco más. ¡Qué grande que es el Joe! Mira, voy así, con los pinchos. Push it to the limit. Puedes. Tuto, tú, 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 tú. Falta... gogeto u, gogeto u. Voy, 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 carajo, voy. Golden Graham. Hola Collins Ven aquí está Veneno mágico Que de gogueta ¿Puedo leer la marquina? Que si Con el showel Que voy Que es muy guay ¿La marquina o qué gogueta? Mira te la pongo Mira pa Yo estoy correndo alrededor Estoy orbitando alrededor de Joe Bueno ahí tenemos al invasor Joder Joder Witch y Berit Te has suicidado Hola Te has asustado con los rayos Sigo echando rayos No creo No yo no te veo bugueado Así que Mira te hago así Silencio Vale A ver si aguanto un poco más ahora El pibe Murió Se tiró Se tiró Para atrás Yes Master Yes Indeed Master To the limit Allá que voy Allá que voy Del rico se nos va a morir Estaba por Joe Por mi Pues entonces se muere Si el bicho se moviera A 200 km por hora Bajo se le logre Joder Estaba por Joe Nada Del rico va a morir Del rico va a morir Pero Del rico lindo No, no te los mueras A ver Bufado Digo que dura Minuto y medio Estaba bastante bien Oye Quieras o no se nota El minuto y medio Ya que voy Tengo el escudo a mano Por si acaso No te muevas Ahí está Golpe Mierda Mierda No me vas a saltar Yo me estaba curando Me cago en Me vas a saltar Del rico Como te atreves Tío Que yo estaba muerto Ya Joder Porque me estaba curando How you dare How 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 dare you Tranquilo Joe No, no estoy tranquilo No estoy tranquilo Del río No lo estoy Porque yo Porque no paras de morir Tío Del río Del río Tío Vamos al hipopótamo Te come y mueres Tío Vamos al Bale Te come y mueres Vamos al señor este Te atropella un caballo Y mueres Te atropella José Luis Del río Lo siguiente ¿Qué va a ser? Que me coma Bale Que me coma Bale Otra vez Su ¿Qué animal te gusta más? Del río A ver Vamos a llevarte Para que te coma Es del río No me contestes Pues ahora Me voy a quedar así No te ayudo Vamos allá ¿Por qué no me muevo sin que me pese? No, yo no me muevo Yo no me muevo No, yo no me contesto Ah, carga media Yo, tío No No Yo 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 El dibujo de Brazón del Lobo. Venga. Si te habéis algún buffo. Esta es la buena. Sí, la buena porón es que nos comemos otra vez. Que no. Si tú me llamas. ¿Qué te apuestas a que mueres otra vez? Que no, tú confía. No. ¿Tú qué apuestas, Sewell? Yo digo que muere. Yo digo que esa no. Yo digo que muere antes de que bajemos. Esta no sale bien. Yo no, yo no. Yo digo que muere en el hielo. Que muere en el hielo. Esca. ¿Pero cómo coño bajas tan rápido? ¿Yo? ¿Sí? No sé. Ahí va. ¡Del río! El hielo antes de que ganamos. ¡Vamos ahí! Me rompió la estabilidad el puto caballo. Tenía que haberle rodado. Con el escudo. Del río, what the fuck, tío. Es que qué coño dices. Claro que es alta estabilidad como yo. The fuck, del río, tío. ¿Lo decías que está así? Otra vez. Otra vez. Dios. La cordulita. Voy bajando de la que salís. Voy bajando de la que salís. Llega, muere. Bueno, espero a que lleguéis. Más bien. Del río, vas a morir. Se va a estar sin nosotros. ¿Habéis salido los dos? Sí. Sí, del río, tío. Pero ya estás adentro. Sí, me acabo de tirar. Estaba esperando a que me digáis que habéis salido. A ver, ya verás. Va a volar a morir. Es que me estás adelantando, cabrón. Te tengo justo en el culo. Sí. ¿Se va a poner exceso de peso? O vete tú a saber. No sé. ¡Del río! ¿Ves? What the fuck, tío. Del río. ¿Y por qué te vas tan lejos? Coño, porque estoy esquivándolo. Madre mía. Pero échate pa' atrás. Madre mía del río. Madre mía. Mamma mía. Mamma mía. Mua. Mamma mía. Ay, señor. Mua. Gracias. Venga, otro texto. Cuidado, el juego de la magia. El de blasón de lobo, tanque igual que uno de los grandes, planta que es 100% físico, raro un escudo pequeño. Bueno, no es pequeño del todo, es un mediano. El rico, échate para atrás. Hostia, que esa mierda casi te destruye la stamina de una. ¡Ay! 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 Bueno, anda, pues ala. Pues no, pues nada, no me ruedes. ¡No te toques, tío! Nada, tío. De río me desmotivaste, tío. ¡Ahí he hecho feo! Mira, me engancho el aire. ¡Bueno! ¡Bueno! Uy, no... ¡Uy, del rico lo que te hizo! Vale, prepara el culo del rico. Está bien lo del fuego Este jefe es débil al sagrado Sí, es muy débil al sagrado Pero adivinen quién tiene fe Y quién no usa sagrado Vaya, eh El que se acaba de morir Y yo sagrado no tengo nada Los puños los tengo en eléctricos Bien eléctricos No, merda Cenizas no Encantamientos pocos Y armas na A ver si puedo romper la estabilidad rápida Creo que voy a cubrir O sea, me voy a cubrir con una mano Y así puedo atacar rápido No, yo lo intenté una vez Palmax y no meto nada Si yo le meto poco al bicho Con sagrado le meto un menos Porque baja de 738 de daño que tengo A unos 400 y algo Porque no tengo fe No tiene fe de goeta, no cree en Dios Yo no creo en Dios Creo en mis puños Y como esta cosa no sangra Si pues sangraba Y cuando él metía dos escudos sangrados Y le desangraba en nada Pero no Goeta, ¿tú cuando te cubrías antes un escudo ¿Lo hacías a dos manos o a uno? Si, a dos Pero claro, un escudo grande Es que no sé si yo ahora cubriéndome con Si te cubres con dos Aguantas bien Porque acabo de probar Que con uno te consume como nada la estamina A ver Es verdad También te digo El boss Que es como el señor de la sangre Ser débil en la Es un poco chiste Hablando de que todos los jefes sean débiles A la morgue de la congelación Que tío En el DLC ninguno se congela Si A ver De los importantes no Pero bueno ¿Ves? Ay no Esto no te tiene que haber tirado abajo Fuck Que me puse el de romper la estabilidad Chuu A esa porrame porque tiene 100 de estabilidad Nada más Esa cosa debe Estallarle Sin nada Pero se mueve como un condenado Me rompió la estabilidad Joder el puto caballo De río Yo creo que tú Yo intentaría rodar Yo creo que es más fácil El puto José Luis Yo creo que es más fácil rodar Hostia que bueno Yo creo que es más fácil Coño no estoy caminando para donde no es Tú 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 ¡Eh! ¡Nos he invertido! ¡Invasión! ¿Qué coño si eres tú? Soy Invasorobeta Toma, toma Toma, toma Soy hacker No me haces daño ¿No tienes fe? Sí El que no para de morirse Que es el José Es el que tiene la fe aquí Y mete locura nada más Tremendo clérigo 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 Vamos para allá Vamos para allá Pero algo que le no es útil Ay pero gracioso Puedes meterle un rayaco ahí De tochazo Saque blue Toma A ver si con esto estás apenado Oh my god Oh my god Toma A ver del río Deja el escudo Deja el escudo y rueda Podemos decir Como es como un condenado Pero es que esta cosa te uterranea ¿Me has escuchado del río? Sí Pues venga Es lo que tiene que hacer Barracuda Sí Lo que os venga mejor A ver Putrefacción Yo la próxima vez No lo aguanta nada Putrefacción Ya que como es débil Tiene poca carga No se lo aguanta mucho Y divino Pues nadie tiene divino aquí Ningún arma que tú digas Buah Eso mete una burrada Y lo puedes invoer en divino Tampoco A ver Super Saiyajin Super Saiyajin Super Saiyajin Super Saiyajin Dime toma un refresco Yo me vacío el mío Tengo aquí una botella de agua De dos litros y medio Yo voy a comprar hoy Latitas de De bebida energética Hasta el macaco Latitas del macaco De mango Se tiene la cara del macaco Aquí puesta Oh no Del río Del río Del río que aguantanos Del río que aguantanos Que estamos llegando Ya mete cuidas ahí Del río No que acabo de bajar Hijo de puta Ah Patabladora Permítete romper la estabilidad De esta cosa Pero le puedes romper la estabilidad Si Tiene 100 de estabilidad Si te la rompimos unas cuantas veces No tiene nada Va a salir el caballo A salir el caballo Con su puta madre tío Con que se mueva un poco Ya no le da la lanza Me pasa a mí con Con el sniper He metido ataques fuertes Pero es que no se le rompe Esta cosa Toma ¿De qué va chaval? Preparen las nardas Que creo que se viene ¿Si? Vale Caballito de palo Caballito de palo No Aguante gente Que le queda nada Por Dios Aguante Que le queda nada De vida No me cortas El caballo El puto No me piso Pero como fallas eso Me pisa La torre de pisa El puto José Luis No lo mate Si Dime que te lo dan Leyenda batida Si, si, si Vaya cargada Pero no me han dado Al arco rúnico Vamos Pero si me han dado Las almas Tío Pero no me han dado Al arco rúnico Tío Venga ¿Para dónde tiramos ahora? A para B Y la otra vez ¿No? ¿Tú quieres que Que dé un síncope Del rico? No Pero del rico Dijo que quería ¿Del rico? Ahora tengo otro Yo diría de ir Por la fortaleza sombría Pero bueno No, no, no Del río O sea Aquí se vino a jugar Hoy es una Hoy es una Borrass esto Estamos jugando Un Borrass Borrass Borrann Rosito Yo creo que del río Ahora juega bien Y esquiva Está por pegarse Un tiro No, no Del río Ahora ya tiene El esquive Ya bueno El esquive Y toilet Está A un tris Ni coger Y cortarse Los con una cuchara Estoy por probar Una cosa ¿Me ves? Que No, joder Que Igual contra Bale Va bien Es que claro Bale O te mata O te mata Por daño físico O te mata Por el daño elemental Exacto Y que Está por probar eso De pillar A ver Aquí estaba Lo de Santa Trina A ver Es que la marca Es que Encima lo de Bale Como no le mete nada Es una risa Un rama relajante O sea Es que A ver Si le puedes meter Hemorragia Son 475 Meter la hemorragia Podría intentar Con los guantes Meter la hemorragia No Es mejor que vayas Con la esta ¿No? A ver Es que La esta Le mete hemorragia Pero es que no le carga Porque uso muy pocos Ataques de ello A ver Me pesa uno Los guantes Podemos intentar Lo que lleva la katana De todas maneras Y cuando me quede Si mana Que vaya rebasteciendo Eso Ir metiendo el puñetazo A ver si le carga la hemorragia Que como tiene tanta vida Le puedo que le meta Una buena hostia Dado que Acuanta más vida Más le mete la hemorragia Obviamente Obviamente ¿Ya recomiendo que has de tú? Si Ah vale Yo aquí quiero un guiri Vale Luego Si morimos en esta Lo intento eso Le ponemos los guantes La segunda Y metes en la hemorragia Del río Y ese armadurón Aguantar un poco más Que pro Joder Del río Un momento Del río Bueno no Que le den por culo Vamos así Vamos a full Gente a full A full Así me ha gustado el récord Con todo lo gordo Delante Que todavía queda más Más Mira Chaka chaka Ahora si que estamos full Solo te dejan entrar por la niebla Por un sitio Super concreto Por el centro Aquí está Bale Mira amigo Bale Cuidado salto Toma 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 Cañonazo Come Ah bueno Y me da igual Pero vale Pensé que había matado Del río Tu Ah bueno Vale No Aguenta Ya No sé Como me ha enganchado A esa hostia Porque fue la cosa Más falsa Esa hostia Bueno mira Después aprovecho Y pruebo lo de las manos Creo que le ha bajado muchísimo el daño Pero Renta En cuanto a la escaracía 83 de tal Mola Me dio Tu Es en la baja Mola Me comió Del río Tu Bueno Son unos 160 y algo Que baja Vamos a ver Como me hago O así Alvaro 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 ¿Cómo puede ser eso? Son una buena mentira Morragil Si lo meto bien Si lo ha pucco Si lo ha pucco Si lo ha pucco No pues que la baja Tampoco la baja tanto Voy con el no maidens Vale Vale rico Vamos a testar esta Esta cosa Si rula Perfecto Si no Pues nada Es ir con la katana Pero del río Cada vez más guapo Cada vez más feo Cada vez más tanque Venga del rico Ese me gusta Del rico A ver Del rico No estoy seguro de eso Ese está guapo Del rico Ese me gusta ¿Por qué dices eso Goeta? No te entiendo Porque chupas más daño Que los subtos puestos De la cabeza Ya Ya Ahora vamos Del río Mira que guapo Va del río Madre mía Y ese casco Y ese casco Te lo acabo Y los negros De aquí Yo no lo tengo Ni la armadura Tampoco ¿Qué llevaba antes? La de Maiden No ¿Cómo va a ir la de Maiden Tarrina? Maidens Lleva ya un rato Que no lleva esa Madre mía Pero venga Sombrero Vamos No Dice Goeta O sea Del río Ni Hijo Y si me invento El invento De los inventos Hay que escupe fuego Adentro Que somos invulnerables Mientras escupe Vamos a ver Una Ahí va una Ahí va otra Puto gilipollas Tío Otra Otra Y Otra Que no le pilla Vale Cabe esos puñitos Cuidado Estoy quieto ahí Joder Ahora no para de moverse Bueno No No te tires dos Cabrón No veo No veo No veo No veo No veo Nada más No pasa la segunda fase En nada Yo creo Ahí está Venga No veo Target Se viene Gente No va por Mi No Venía por Mi Vení Pero con la cara Destapada Va a morder Fallé Como un campeón ¿Por qué? ¿Por qué no ruedo? Maca Que mal lo hice Toma Toma A tu casa Te reina Si le metió Bastante bien Yo creo Si le metió Una buena hoste La hemorragia Pero claro Le cuesta cargarla Si no La hoste Fue buena Pero No se merece La pena Oye ¿Dónde está yendo? Yo que sé Vale Aquí Bicho Se ha quedado Gilipollas Si no se quedó Un buen cacho Gilipollas Cuidado que escupe Pensé que iba a hacer la carga No No el rayo Mira que avisé Bueno oye No está mal Lo de que sangre Espera un segundito Antes de invocarme De ver Que se hace un cambio Aquí en los orbes Que se puede poner Me tendría que meter El que me da más daño De fuego Y todo esto Pero Es que llevo un tiempo Usando solo El del escudo Y el que me da más Resistencia A los daños Es que no existe Y ponerme la de la lágrima oculta Y empezar a meterle catrazos Como un loco Vamos a probarla Vamos a comer Del rico Vamos a comer Tu 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 no 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 Se hace pecuén Te me si si pecuén Te me si si pecuén Tu 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 Dario que haces Tío Así me gusta más Yo creo que debes quedarte Con ese outfit No pega nada Ni con cola Eh Está guapísimo Del río Quita Eh Eh chaval Te he coñoado Con lo que dices Anda Te me calmas Te bajas dos tonitos Salto Y nos lo comemos Del río What the fuck Tío Bueno Bueno Dios Oeta Bueno Oeta Otra Es que me la ha tomado conmigo Y se me pasó el efecto De la De la Esta Ahora muerde Aún Su puta Mamá Bueno gente La ha tomado conmigo Esta cosa Parece que me está atacando A mí antes Oeta cabrón Estás metido en medio ¿Por qué me meto en el fuego? Soy retrasado ¿Por qué me meto en el fuego? Soy retrasado No No Hola No veo una mierda Yo tampoco Veía nada Me meto la boca Me meto las patas podridas ¿Quieres morderla del río? Eh Eh Gente denle Tírele con todo Gente Tírele con todo Le meto ahí No Me dio la locura No No Del río Me dio la locura Eh Tú ¿Qué le dio la locura? ¿De qué te viniste? Díselo Después Yo me quedo Me metí Para escapar Le dio la locura Dice Como si no Si hubiese muerto Le dio la locura No Joder Estaba ahí reventando el botón De mierda 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 Maldito silla Maldito silla Maldito silla Terminando el torrinco Maldito silla 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 Tu, 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 tu. ¡Vamos! A ver, del río, acompaño con el sentimiento. Es bueno contra Bale, a ver, contra Bale es bueno. ¡Loser! ¡Nos invaden del río! Es bueno te mandas más contra Dragón, que viene por si con un extra de daño hacia los dragones. Ahí viene del río, miren señor Este viene transformado en dragón Uy, chaval Se apareció justo cuando estaba tirando ahí algo Y intentar darle en la cabeza ¿Saltado? ¿Cabeza o la pata cortada? ¡Mentira! Mira, por favor Que la magia está en drag ¿Cómo no le da? Bueno, llevamos varios cortes con esto, eh Bien, bien Ese no le doy por qué Porque Zambombazo, zambombazo Zambombazo 2 Vale, me quedé sin tal A puñito Cuidado, golazo Vergaso en la cara Va a tirar el rayo Aprovecha, dale, dale, Gogeta Dale, dale, dale Ahora ya en la cagamos ¿Dónde está? No lo veo ¡Uy, guau! Rabazo Bola Lo bueno que yo solamente tengo que agregar la moragia Gente, que se ha caído Ahí está la moragia Tomos ¡Qué de moragia! Va a soltar Segunda fase ¡Ay! Menos mal que está full vida, oye Me está atacando a mí ¿A quién le cae? A mí Y me mata No No Pero estoy ganado de vida Me curo Uy, va a putazo de revés que me llevo de gratis ¿Va a tirar el rayo láser o va a tirarse? ¿Va a tirarse? No Uy, chaval Vale Hola, Bail Te me calmas, eh, bicho Está conmigo, dale Ahí, parad, parad ya Es que va a dar Cuidado con el fuego Sí Vale, me quedé sin fresco, gente De cura o de maná Ahora sí que sí ¡Escupe! Sobrevivimos todos Va a saltar ¡No! ¡A correr! Me está atacando a mí No sé dónde va a caer ¡No lo veo! ¡Cae! ¡No! ¡No, del rico! Del rico ya estaba Del rico ya estaba Culminó del río, tío Joder Del río ya estaba, eh Yo creo que con los once Lo matamos Yo tenía cargado otra vez La barra de maná Para meterle con el catanazo En segunda fase No veo de acercarme mucho Es que si no me... O sea A la mínima hace algo Que me destroza Hostia, pues le mete bastante La morragia, eh El petardazo que le mete Es guapo El petardazo que le mete Gracias ¡Vamos, Chowel! Que esta cae ¡Sí! Del río Perdón, me tendría usted para un café Del río, te has cambiado otra vez el pecho Ahora llevas ahí unos huesos Estás más podreído Hueles a culo del río No hueles a uro Yo no sé qué armadura llevaba antes, la verdad Pero ¿por qué te la cambies todo el rato del río? I don't understand Understand Do you understand? Ahora sí, ahora sí Chiqui, chiqui, chiqui Y... Una Hijo puta Hijo puta, tío No le dio la luna Te cae en el culo Triqui, triqui, triqui Triqui Algo que estoy curando, cabrón ¿Cómo? No le dio otra vez Pero ahora sí Ahora sí, tío Ahí No tengo mana para continuar en lo malo Ahí En la cara No le dio la cara Oh, be careful Ah, no toca puños ¿De qué puto? Cuidado, no muerde Muerde a Igor No le disparéis ahora No veo Le veo las panzas nada más Toma, guitarrina Le he visto el fuego ahora Ah, no rode bien Vale, va por mí Dale, 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 gaya Otra vez Vale, a ver A ver si le metes hemorragia De reina No Sí ¡Hemorragia! ¡Corre, que va a estallar! Ay, no le cayó Estoy caminando y me estoy esquivando todas las bolas No, tío, otra vez No, tío, otra vez Ahí me dio mal Ah, el rabo, gente Mierda Mierda Hijo puta Cuidado con el rabo Mierda Me dio Cuidado con el mordisco Agarro al veil Lo tiré demasiado pronto Lo tiré demasiado pronto Pero por loco, siempre por mí el rayo Déjame, bicho Cuidado Cuidado con los bombazos ahora Feo Con la pata Morragia Cuidado con los bombazos Vale ¿Juego? No, vale Va a hacer otra vez el bombazo nuclear Cuidado, gente, que va Otra vez ¿Me quedan frascos? Sí, uno justo Eso por mí, por mí, por mí Por mí Zambombazo Yo no tengo Ah, destaca, gente Cuidado, que muerde ¿A la de gon? No Zambombazo Colazo Vale Yo voy con la katana Yo ya no tengo mana Venga Así que toca atacar Con la espada de... Cuidado No, gente No veo, no veo No, me explotó Dele, dele Muere, está muerto No, que se le ha caído Ahora sí Sí Runitas Sí Muerto Runitas Leyenda batida Igor está gritando cosas Vamos Yeah Hala, se acabó Tenía todas mis neuronas ahora mismo Ya creo, ya está cocido Y ahora va a aparecer un señor de estos sombras Y lo va a matar de... Porque ya no está ni dando la vez Bueno, voy a subirme ni Melines Ni tú Y nos vamos para el castillo sombrío entonces Venga ¿Vamos por delante o por detrás? Vamos por delante ¿Qué tengo que hacer ahora? Castillo sombrío ¿Para qué? No, vivo aquí con Igor Ah, tienes que ir a donde lo encontraste antes Donde mataste al dragón este que está peleándose con otro Que se te dio el dedito Y ahí están las cosas Y luego vas a la comunión dragontina Y te da también sus cosas La minita O sea, te da su corazón Y te puede transformar en dragón Sí, nos vamos luego a la plaza de la puerta Venga Me subí niveles ¿A qué nivel estáis? De... 168 168 168, vale guay ¿Y tú del río? Ahora lo miro Voy a definir el TP Seui mío A mí me volumen A mí me volumen A mi me volumen A mi me volumen ¿Hace por favor, Palmax? Todavía nada. Por delante, ¿no? Por detrás tengo que investigar a ver qué hay. Plaza de la puerta principal. Os invoco, me invocáis. Yo ya puse marca. Pues no, me invoco yo. Me cago en Dios. Estado 160. Estado civil, casado. Estado civil, solteo. 160, solo del río. Sí. Hostia, vas mal, ¿eh? Yo estoy al 170. Voy a ir al 168. Nada, del rico. Te formabas unas runitas y listo. Estado civil, soltero y sin pinta de conseguir, chica. Tiempo. Vale, entonces, por la entrada principal del Castillo Sombrío, ¿no? Sí, por la puerta que está abierta, vas hasta el arco y pones ahí la marca. Plaza de la puerta principal. Sí. Exacto. Esta zona es como súper tocha, ¿no? Es muy grande, parece. Es grande, es grande. Lo que no sé es de dificultad, ¿cómo será? Vale, me he decidido... O sea, nada más... Vale, en esta puerta... Barrero de dragón invocado. ¿Dónde hay un fantasmín? Sí, donde está ya agachado el fantasmín. Sí, mismamente ahí. El río de la noche. Este es el río de la noche. La noche. La noche. El río de la noche. Este es el río de la noche. ¡Mira, vamos a ver el show, ¿qué coño es eso?! No sé, es que estoy a ver qué coño me pongo. Vamos con las patas por ahí. Bueno. Oye, esa armadura se parece un poco lo de Gatsy. Sí. Claro, si me pongo esta armadura, entonces, ahora... No, te voy a poner la cara de primer plano. Puedo llevármelo. No. ¿Qué sabroso con los cuernos? Pues entonces, que le den por culo a esto. Sin pantalones. Sin pantalones por la vida, Shovell. No sé qué me van a poner. Llevas un calderón en la cabeza. Sí. No sé qué me van a poner los tarros, Shovell. No, no. Pues tanquea bastante bien este tarro, ¿eh? Por acá. Vamos de aquí, ¿cómo vas limpiando? Voy a ir así un rato, va. Voy a parar la música y no vamos a parar contra ningún boss. Toma por culo a esos dos. Toma. Su puta madre. Con la trompeta... ...les metes unas hostias que les rompen la estabilidad súper rápido. Qué puto mal rollo el castillo. ¡Uy, tu madre! ¿Es hijo de puta? ¡Voy! ¡Pata voladora! ¡Pata el ecotruca! Oye, por aquí se puede tirar uno, ¿eh? Eh, sí. Aquí hay otra zona. ¿Qué hay para atrás? ¿Qué hay? ¡Hostia! Mi gente, que hay un caballerín negro. Nada. ¡Pata voladora! ¡La gente ayuda! ¡Rimba! Oye, que nos han invadido. Sí. Yo... ¡Eh, ojeto aburado! ¡Ojeto aburado! ¿Cómo? ¡Daga izquierda! ¡El cuento hueso bendecido! A ver esto. ¿Qué cojones tú? ¿Por qué se llama izquierda? ¡Tum, tum! ¡Tum, tum, tum, tum! Va, por aquí. ¡Opa! Que vení con piromances, gente. A correrla. ¿Pero dónde estáis? ¡Y de las tuches! Ahí, coño, me pica. ¿Qué está aquí? Sí, sí, está ahí arriba. ¡El otro arriba! Ah, para arriba. Hola. ¡Uuuh! Lleva la bola de Mesmer. Gente, hay que salir de aquí. ¡Joder! Del río ya salió. Sube el chapa atrás. Del río ya salió. Solo quedó la alegría. ¡Pumba! Había tres soldados de estos de mierda. Sí, ya. Oye, se han quedado un poco tontos, ¿eh? ¡Qué divertido! Vaya, ¿eh? Cuando te viene un subnormal de turno. ¡Tira, tira! Tira fogoito de Mesmer. Tira, tira. Con cositas de bastante ir para adelante. Pues como que toca... ¡Ahí va! Bueno, entra que me invoca y yo no. Oye, qué falso, ¿eh? O sea, no muere. Va full fuego de Mesmer, este man. Vale, ¿le metiste? Oye, para su cusa. ¡Taba! Le has muerto contra el gordo del cazo. Venga. El gordo del cazo. Hostia, molaría que hubiera una puta para lanzarla. Como los del 3. Sí. Que te lanzaban la puta de carne picada. Vale, Río. Estoy yendo a invocarte en mi crack. ¿Nos tiramos pa' ahí, pa' abajo o tú, Boeta? Eh, aquí arriba sí. ¿Te tiras donde mataste al pibe? Hay un caballero negro de maza. Tío, es que hay muchos caminos, ¿eh? Este castigo va a ser que... Va a volver que revisitarlo. ¿Quieres saltar por donde estoy yo o...? No sé, voy a echar un ojo a ver. Ah, por ahí se puede saltar allá más abajo. Sí, es que mira abajo. Mira abajo, mira abajo. Sí, sí. Pero por aquí se puede saltar un poco más abajo. Así que igual sí que saltamos. Espera. Pero voy a mirar arriba, a ver. Qué susto. Pensé que no se habían invadido. ¡Eh! ¡Uy, tu madre, arquero! ¡Haztía! ¡Te arriba, no! ¡Chau, eh! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡No! Sigue estando el invasor. ¡No, ya está muerto! ¡Lo maté! ¡Mi huevo derecho! ¡Claro, me muero! ¡Me voy por el arquero! ¡Qué menudo susto es que se mete! Del rico, cúbreme, del rico, cúbreme. Vale, uno menos. Ahí estamos, del rico. Y me dio el arco grande, mire. Pues a mí me dio por culo, porque otra cosa. Hay una puerta aquí. Pero forja 6 y 5. No se abre por este lado. Ahí te vi, del rico, ahí te vi. Vaya, ¿cómo curas del río, trío? Tranquilo, eh. Joder, es que Goeta tiene muchísima vida. Juramento dorado. No me voy a curarse una mierda. O sea, me has curado 866. ¿Y qué hay aquí morado? Y tengo 1900 de río. Runa del río de la sombra 6. Ah, amigo. Ahora de breve descanso. Vámonos para atrás. Falta el cebollita aquí haciéndose la sopa de... Véngase para atrás, véngase para atrás. Eh, me has que ir por aquí. Ah, vale, sé qué zona es esta. Mira qué zona es esta, Joder. Pero ¿dónde cojones estás? Coño, pues siguiendo para adelante. ¿Pero qué te estoy diciendo? Vámonos para atrás. Aquí adelante es donde el vídeo del men de la pata voladora. Ah, sí. ¡Hostia! ¡Eh, coño! ¡Así me caigo, mi gente! Leonardo, tu invasor. Madre mía. Espérate, que así me caigo por aquí también. Voy a tirarme para aquí, a ver qué cojones hay aquí abajo. No, si todavía espalmaremos. Aquí. ¿Esto qué es? Ah, coño, si es por donde venimos. Vaya puto, normal soy, tío. ¡Me cago en Dios! Madre mía. Bueno, pero tenemos para otro lado, mi gente. Para aquí. ¡Epa! Ah, que se nos muere el niño. Aquí tiene que estar caballero negro. Sí, vamos a montarlo lo primero. No, que estaba de espalda. Hay que matar, tarrina. ¡Pimba! Si lo reventamos entre los tres fácil. El problema es cuando estamos uno a uno y se nos lían con más cosas. Juramentos dorados, tú, ahí aquí. Ah, que hay un montón de gente de ahí está durmiendo. ¿Qué durmiendo? ¿Razando? Duermen, porque no se enteran. Sí, duermen. Del trompetazo que les mete del rico. Claro. Mira, aquí hay algo morado. Talismán de la Dávida del Señor. ¿What? ¿Qué hace eso? Ahora te digo. Dávida del Señor. O el sorumbial de lágrimas aumenta la plomo. Hostia, qué bueno, ¿no? Sí, pinta chulo. Vale, ahora tenemos dos sitios por donde ir. Para ir para la derecha, que me apetece ir por la derecha primero. Y luego para ir para la izquierda. Aquí para la derecha, ¿qué hay? Pingo. Esto es donde el principio, así que no me voy a tirar, pero hay un objeto. Piedra de forja 8x2. Ah, mira que bien. Así que, ni tan mal. Cuando consiga los otros puñitos. Sí. Y ahora para el otro lado, supongo que igual será lo de la puerta. Esta que se abría desde el otro lado. ¡Eh, que hay un Señor aquí! ¿Qué pasó? ¡Eh, que viene otro! ¡Uy! ¡Pata blodora! ¡Uy, va, Tarrina! Que te saca el serenmaquina. Tengo dos plomo. ¡Ah, toma! Toma plomo. ¡Eh, chaval! Tiene unos plomos de su puta madre. Ahora te invoco, Tarrina. Que supongo que daremos la vuelta ahora. Piedra de forja 6x2. Y aquí detrás... Piedra de forja 1. No pierdas la calma. A ver, un momento. ¿No hay nada para allá? Me parece que me brilla... Ah, no. Es un puto casco lo que brillaba. Pedrito y esperarte. Vale. Escaleras. Y seguro que está la puerta. Dimitri. Sí. ¿Ves? Ya tenemos la puerta abierta. Y ya hemos recorrido toda la zona sin dejarlo nada. Y mira que rápido. Fácil, fácil, fácil. A no ser que haya un muro ilusorio o no nos hemos dejado nada. Usa los billetes de marketing. No. La verdad es que me dan igual los muro ilusorios. Luego los busco por internet a tomar por culo. O leo las... Los mensajes de la gente. Que normalmente la gente los pone cuando hay un muro ilusorio. En el de Slarzul están todos marcados cuando hay un muro ilusorio. Entonces entiendo que ahora tenemos que ir por aquí arriba. Sí, ahora sí. Habrá que ir por ahí y por arriba. Vale, Goeta. Ya estás invocada. Estoy viendo ya una niebla desde aquí. Solo quedó la alegría. Claro, es que luego está la otra parte del distrito. Es el de la iglesia. Que no sé qué habrá por ahí. Pero Goeta sacó una lanza, por ejemplo. ¡Ah! ¡Unos enanos! ¡Unos enanos! ¡Hostia! Los primos tuyos del río. Unos enanos, dice. Estás jugando al dragones y masmorras del río. Dragones y masmorras. Oye, ¿se puede tirar uno para aquí abajo? Que no fuimos por aquí, tío. Voy a mongolos. Tremendo ánimo. ¿Por dónde? Por de frente. Pero mientras llegas y mientras no. La verdad es que me voy a tirar para aquí abajo. Porque no fuimos para aquí. Y nos cogimos al objeto. Y ahora es forja 5x5. Tremendo ánimo. ¡Eh, mongolo, tío! ¡Joder! ¡Yo estúpido! Ah, es que no se podía. Hola, Goeta. ¡Hola! Por aquí, por aquí. No te tenía falta tirarse. Ahí estamos del río. Trabaja para mí. Tráeme runas. Ya que no vas a ir a las plataformas petróleo y pera ni tampoco a la mina carbón. Tráeme runas. ¿Cómo que no voy a ir? He estado ahí mucho tiempo, ¿eh? He estado haciendo la maleta del río para la plataforma ahí en el Océano Antártico. Vale. Hay aquí como un caballero de mesmer que lleva una capa de rojo. Una capa de rojo. O sea, ahora mismo hay como un cruce. Puedo ir para adelante, para la derecha y para la izquierda. Bueno, no sé. Hígado macerado ante bendiciones. Este es el que te hace ahí mamadón contra la fe. Con capas de voladores. Ahí abajo, agua. Aquí yo creo que si me tiro me muero. Mira, el tío este está viniendo por aquí. La verdad es que mola el castillo, ¿eh? Se ha dado la vuelta. Está como vigilándolo. Míralo. Muy mesmer, sí. A ver. ¡Tú feo! Brasa, fuego, mesmer. Esto se bajan así. Tú vienes por aquí. Prueba con derecha. ¡Tú feo! Abajo más adelante. En resumen, busca atajo. Vamos a matar a ese y luego bajamos para abajo, que la gente dice que hay esta fachero. Cuidado que esto toca mucho luego cuando juega. Eso parece un monje ignio. Pero de mesmer. De mesmer. Eh, ¿qué le he pasado ahí, hombre? Que te cojo. A ver qué sueltas. Guanteletes del caballero de fuego. Vamos para aquí, para abajo, que dicen que hay atajo. A mí me han dado las grebas. Pues quiero el outfit, ¿eh? Si lo consigo entero, me lo pongo. Hostia, la bajadita esta es un poco sus. Dicen que hay atajo, así que voy para abajo. Un poco, bastante sus. Bueno, anda, haz lo que quieras, enano. Grasa dorada con hilo. ¿Eh? Otro. ¡Ah! Ya sé qué atajo es. ¡Ah! El de la hoguera. ¿Cuál es? ¿El de la plaza o...? El de la hoguera del hipopótamo. Mira. ¿Ves? La otra puerta. Adiós, gente. Y yo también. Hola. Dale, abierto. Está afuera de los límites, hostia. Del multijugador. Vale, tiramos por aquí de frente, a ver qué hay. Hay objeto, por lo pronto. ¡Hola! 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 Hijo de puta, el enano, tío. Fruta de rada. Es que como tal, no los ves, y te saltan encima. Sí, sí, totalmente, hijos de puta. ¡Eh, hay otro! Piedra de forja, 8x3. Está arreglante, hay terren de venir aquí. Cuidado que hay trampas de veneno. Sí. Eh, por aquí hay una escalera para bajar, ¿eh? Porque siempre salto. Escucha, eh. Sí, voy, voy. Aves, bata macerada. Pues no sé, pero parece que va al agua, ¿no? Pero no va al agua. Hay como aquí una plataforma. Túnel más adelante. Muy arriesgada. Cuidado con correr. No saltar más adelante. Las escaleras, va, hay unas escaleras muy altas. Serpiente, serpiente. Hola, mi gente. ¿Cómo estamos? ¿Qué hay aquí detrás? No hay caballo, no hay caballo. Mentiroso. O sea, que no hay muy ilusorio. Hay un cuadro aquí. Uh, macá, un cuadro. Tengo que recoger las cosas de los cuadros, la verdad. Que siempre se me olvida y nunca las recojo. ¿Para esto para qué será, este cuadro? Coño, es un cuadro de los cuadros. Eh, aquí es aquí muy ilusorio, mira. Dominio. A ver qué trae aquí. Mentiroso más adelante. Pero aquí sí. ¡Ey, hijos de puta! No me choquéis. Acabo de hacer un walk. Ya, vaya largo esto, eh. Esto, llegamos a las profundidades. Oscuridad. Pues sí. Sí, mira. No, esto es para ir a otra zona, mira. Hay aquí un... Perro, más adelante. Un sarcófago. Un sarcófago. Secreto. O ataúd, o ataúd. O ataúd. Hora de sueño. No me deja meterme con vosotros aquí. Vale, nos tiramos y te metes tú. Eh, no, no, no. No, no, ¿qué más da? Vamos a hacernos la fortaleza y esto ya vendremos. Cuando tal, que seguramente... Se ha pa' otra zona, así que... A saber dónde está lejos. Oye, ¿no hay dos caminos? Este no lo vimos. Ah, bueno, tampoco es que... Sí, porque no hay nada. ¿Dónde estará el cabrón? ¿Lo esperamos aquí o subimos? No sé. Yo creo que está pa' arriba, eh. Voy a mirar arriba, eh. Si eso... Ya pego, grito. ¿Te imaginas que no estás esperando ahí en las escaleras? No me mires el culo del río. Te lo pincho. Eh, crack. Te he cuidado con lo que dices. Con los cuernos. Ten en cuidado con lo que dices, te lo pincho. Pinchín. Gente, está cerca. Me acabo de ir. ¿Se vendrá a meter aquí? ¡Eso dragón es un dragón! No me... Eso me trae malos recuerdos. Tiene lo de Bale, eh. Me trae malos recuerdos. Y la... ¡Ay, sueño eterno! Quita, gogueta, que me lo tira. ¡Que me lo mete, güey! ¡Que me lo digas, que me lo digas, gente! No creo que se ha sido más indicado de ir por de frente, eh. ¿Dónde está? ¿Qué dices, tío? El me da atrás de la pared y yo a él no. Anda. Vaya puto juego. A ver, va con la mierda la daga del paso del ovo. Vaya puto juego de chiste, tío. Yo tengo un hechizo que revinta todo el suelo. No le da atrás de la pared. Anda para allá, me cago en Dios. ¿Él tiene la invocación de Satanás? Sí te da. A ver, pongo la marquilla. Yo también. ¡Ay, que me matan los enanos que vinieron de la hoguera, güey! Lo malo es que hay que hacer el camino por el otro lado. Ya. ¿Que no tenéis eso abierto, que si no? ¿Eso por qué nos deja invocar aquí, tío? Porque esto mata vos. Ya, coño. Pero una vez que lo matas, ¿qué pasa? Es que pasa a ser como dos zonas diferentes, ¿sabes? Igual que Lindel destruida y Lindel... ¿Sin destruir? ¿Y si te compro una moto ya del río? Lo tiro a la basura. Oye. ¿Qué pasó? ¿Cómo que me tiras a la basura? No, dije eso del río. ¿Qué es esto? A mí háblame... Español, ¿eh? Aquí tú... Aquí tú hablas español. Tú, 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 tú... Epa, objeto. Escudo el soldado de Mesmer. Ojo. Pues tú mueres. Pata, blabra. El ecotruco ahí. Otro escudo. No, no, no vayas pa' allá, goeta. No vayas pa' allá, no vayas pa' allá, goeta. No vayas pa' allá. Ya trajiste el man. ¿A que sí? No traje a nadie. Sí, una polla que no. Bueno, pues nada. ¿Del río se lo sale? Vale, tío, del río, tío. No te saques tanto la dura. Y me llevo las alevas. Le quito los pantalones. Porfa, del río. No te saques tanto la dura del río, tío. Porfa. Mira, mira. Hola, buenas. Hola. Hola, ya lo unísono. Solo quedó la alegría. Otro que le robó los pantalones y los cascos. Pero bueno. A mí me han dado una piedra de forja. Yo le he quitado algo de los bolsillos. Mira, el hacha, yo tengo el 70 de los, gente. Sí, yo también. De los de Mishmers también. Ten cuidado con el lanzaflechas. O del río. Ahí va. Ah. Cabrón. Muero. Uy. Lo que mete este cabrón. O sea, es que te está complicando más de lo que piensa esta reina. Claro. Como que no ha bajado media vida del rico. Pero es que del río tiene dos de vida. Piedra forja el 7. Eh, del río y a mí no me curas. Tira, tiene una regeneración del rico. Joder. Ah. Ah. Ya está. Gracias del río, gracias. Ya está, ya está. Ahora sí. O consume menos el de regeneración, ¿no? Depende. Gracias del río, tío. Gracias, gracias. A ver, que aquí están los enanos escondidos. ¿Dónde están los enaninos, tío? Yo no los veo. Detrás de las barras. Los enanitos del bosque. Vamos. Están solo tirados. Ay, coño, que me ha tirado veneno el hijo de puta. Vale, mi gente. Tenemos que ir hasta el fondo. Entonces, no voy por el izquierdo. Ah, bueno, no, claro. Tengo que ir por tus runas. Eso es. Ah, por las runinas. Y ya está. Bueno, ¿matamos a este primero? Bueno, ya lo matamos después. Vamos a limpiar del camino. Porque está este hijo de puta aquí. Aquí está la runa. La runa. Ahí está, muy rico. Pima. Patar la boca, eh. Ya tengo la runa. Vamos a buscar que no salga del centro. Derri, si te tiras al agua y te bañas. Muere. No, hombre, no muere. Derri sabe nadar. Déjame hacerle el backstab. Déjame meterle el backstab. No. Solo mete goeta. Que de goeta mete. No, Derri, ¿no? Si le tiro pompas. Bueno, bueno. Tampoco te pongas tan chulo del río. Que ya estaba muerto. No me ha tropeado nada esta vez. Ya estaba muerto. No, no. Hay un ascensor aquí. Estaba tomando calor. Me siento de golpe crítico. Ay, que esto sube. ¿Y no hay nada para abajo? Eh, no. No parece, no. Ahí es del rico. Ah, gracias. Ah, vale. A ver, Coachella. Por otro camino se llega aquí, pero para arriba, eh, gente. Por el otro camino. Por el otro camino. Desde el... La entrada distinta de la iglesia. Se sube para arriba, de... La parte de arriba, ¿no? De ahí. Del puente y todo eso. Vale. Sugar. Ay, mi madre. Ay, mi madre. Que me ataca. Tú, 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 tú. Un enanimo. Ah, y también... O antes. Y también se los hizo otra cosa que les enseñé. Mira, ven. ¿Qué? ¿Cómo estás? Aquí, aquí, frente tuya. ¿Qué? Ah, el escudo ese. Ese es el trailer. Está tirando... Serpientes. Sí, está aquí arriba. ¿Por qué me hago doble? No sé. Creo que es el negro de alguien. Pues... Me parece raro, pero igual sí. Ah. Ah. ¿Qué es? Mi micro. Sí, es del... Es del... Es del micro. Venido en espíritu venerado. Ay, que me caigo. Nos vemos, gente. ¡Hostia! ¡Que hay un cacahuete! Yo la verdad es que he hecho parkour, ferrina. ¡Esta es suga de aquí! ¡Lleva un cacahuete! Y la torcha de la locura. Sugar. Cagaste, manín. ¡Eh! ¡No! ¡No! Me tiran mierda detrás. Oita, si juegas desde este lado, le puedo dar. ¿Desde este es una locura? Sí. ¡Hostia! O no. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Muerto! ¡Mira dónde estoy! ¡Muerto! 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 Hice parkour por el bicho! Pues es donde te decía, que no se irá ahí, un poco más arriba. No estaba en la hoguera, ¿qué tal? No sé. ¿Tú que tienes esta hoguera ya? Sí, yo tengo la parte de atrás. ¿Eh? ¿Invoco yo ahora o cómo va? Algo increíble más adelante. Yo he puesto la marca donde antes. ¿Y dónde está eso increíble más adelante, tú? Coño, con la miniatura de los demonios. ¡Onda! Se ve algo por ahí abajo. Bueno, cuando tal... Sí, del río. No te preocupes, espera. Vengo ahora. Ah, bueno, pues nada. Mira, por ejemplo, ¿esta puerta que está aquí? ¿La te voy abierta? Ah. ¿Aquí hay una puerta debajo de las escaleras? Ajá. Ah, aunque te soplaras ahí un cacho del castín. Sí, a ver, tampoco es tanto camino porque es de estos parkour los únicos enemigos. ¡Mierda, joder! ¿A qué pasa que hay una NPC? ¡Tu puta madre! ¿Qué coño es esto? Coño, bueno, ya. No soy más perro, sí, claro, soy más perro. Idola de Forja, sí, él. Cuerno de bestia. No he perdido por la vida. Yo estoy arriba y tú creo que estás bajando. No, yo estoy abajo. Por eso te estoy diciendo. O veces, o veces, todavía es más futilidad. Cuidado con que le veo por tanto primer lugar. Enemigo débil. Se me tiran los bichos estos. Me muero. Uy, uy. Yo creo que aquí puedo subir. Quiero subir por el bicho. Y por las escaleras. Estoy subiendo. Hostia. O antes de cabello de fuego. Esas piromancias. ¡Camiro, shogel! Yo las quiero. Ganar un de piromancias. Es que entonces había pocas en el juego. Ahora me tiran más. Hombre, vaya. ¿Cómo que te has dado la vuelta porque te doy la gana? Cuerno de bestia. Otarrina, palma. Me da el huevo derecho que he palma. Ahí está, muerto. Pidale 4K6 ahora. Bueno, me tiró. Talismán más adelante. Hay un talismán así de nivel 3 ahí. Pero ahí, ¿dónde? Eh... Ah, te digo. Oye, un segundito que no me voy a griegar. Eh... ¿Por qué es donde estoy yo? Espera. Fragmento de hueso bendecido. De Rio. Hola. No, es que todavía no hemos vuelto. Porque estamos aquí en la biblioteca esta rara. Vamos a iniciar el sombrillo. A ver... ¿Qué es? Sí, aquí abajo. Yo vuelto. De dedo doblado. Era, sígueme. Un momento, que estoy viendo otro objeto ahí. Nada, aquí abajo es. Y ahí, ¿cómo se va ese objeto? ¿Tú? Nada, aquí. Bueno, mientras... Eh... Ahora vuelvo, ¿eh, gente? Un momento, que estoy viendo otro objeto. Cuernos de bestia. Prueba con arriba. ¿Qué pasa? Vale, estoy aquí. Bueno, donde estoy yo hay un talismán de nivel 3. Creo que es el rayo. Estoy escalando por una estatua. ¿Qué pasa? ¡Anda! Fragmento del árbol umbrío. Mensaje de la cruz del almacén. Una hoguera. Conan, para invocar. ¿Puedes invocar malo? Almacén cuarto piso. Me muero. Prueba con saltar. Icaro. Ah, que son hijos de puta, eh. Pero por otro lado, oye. A ver que baja para abajo, Terrin. A ver como consigo bajar. Saltando. Pluma con tormentos. Voy, eh. Ahí está prisa. Tenéis de combate a distancia más adelante. Bof. Demasiado cosas hay por aquí. Me voy para abajo, para atrás. Vamos. 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 A ver si puedo volver a la estatua. A ver. Vale. Llegué. Pero... Tía, qué complicado esto. Hay otro piso más arriba, tú. Buatarrina, este sitio tiene mucha cosa, eh. Sí, no. Es grande de cojones esta zona, eh. Vale. Que te tiraste tú para ahí abajo, ¿no? Antes. Sí. Y hay una palanca para abrir. Escudo de duelo. Mira, ya tengo el escudo. Eso es. Ah, sí que todavía no estás aquí. No. Está encima de donde estás tú. Y ahora me tiro, dices, ¿no? Y no me mato. Sí, sí. No te mato, no. Eso es fuera de los límites de la zona de multijugador, ¿cómo? ¿What? Metí otra vez para abajo. Ya estoy abajo. Ahora. ¿Te asalta? Y aquí está el talismán. Aquí está el morado. O sea, me han dragado en figurante más tren. Más tres. Más tren, sí. El talismán. A ver aquí. Palanquina. ¡Ábreme! Le voy a dar un bofetonín. ¿Qué te parece el río? Un bofeton no es un guapo. No. Son imbo. Los que estallan. Los que suenan. No. Agua. Ascua. Agua. Iba a decir. Vale, del río. A ver si te voy a invocar, ¿eh? Entonces luego yo también, que noto frascos. Bueno, vale. Sí. Destépeate. Y... Y te tepeas tú. Es que vuelven a aparecer todos los bichos. Pues se matan. A ver, quítate. Yo... Yo lo que haría... Yo... Yo lo que haría... Sería más bien... Que avance el boeta o yo. O sea, para llegar todos a esta hoguera de aquí arriba. Pues nada. O abrir el camino de atrás. Vale. Pues nada. Del Rico, invoca tú. Hola. Yo... Yo lo que haría... Lo que haría yo. Lo que haría yo. Lo que haría yo. Un momento, mi gente. Que me he bajado un sitio y un ascensor que no podía bajar si no era multijugador. Si era... Un jugador. Y va un boss. Cuidado con izquierda. No, hay un tarro. ¿Un tarro? Sí. Mentiroso. No mientas más. Y... Hay otro camino aquí. ¿Dónde va? Misiones de héroe. Hostia, ¿qué ha pasado? Ah, los bichos estos de las cárteles. ¿Y qué hay aquí? Ah, es para otro lado de la biblioteca esta, tú. Un ceniza de guerra, un muro de chispas. Vaya, que es para coger cosas, tú. Seguro que es otro... Yo creo que era un sitio diferente. Antes había tarro. Baje por un ascensor, sin más. Pero que estaba bloqueado en el multijugador. Camino oculto. ¿Qué hacemos, Woge? Manuel, sacro al campo de batalla. Ahora os invoca. Es nombre del río. Espera, aquí voy limpiando yo y... Que me depeo ahora. Dame un segundo. Ok, estoy mirando aquí esto. Acabo ya enseguida. O espero acabar enseguida. Voy tirando y matando bichos. O si queréis seguir tirando, me da igual, eh. Bueno. Gaetano. No se me ha dado un gaetano. Un gaetano. Un gaetano. ¿Esperamos aquí atrás? O... No hay un gaetano. No hay un gaetano. Vamos a ver dónde está haciendo el bloque. Otro escudo. Cuidado con ese que mete. Quiero enfrentarnos. Aquí está el invasor. No voy a ser querido de fuga de gratis. No me lo creo. No te creo weón. Bueno que me soltaron aquí. No puedo creer esto. ¿Qué has encontrado? Me morí. Pero había dos sujetos morados. Tira para atrás y me voy a sumar. Espérate. Ahí estamos. Me caí, me morí y perdí 400.000 almas. ¿En serio? Sí, sí. Totalmente en serio. No se suben niveles. Ahí recuperé runas. Toma, cero runas. Ah, cabrón. Y me volví a caer y me volví a morir. Yo, tío. ¿Qué estás haciendo? Sí, intenté saltar una estatua. Que antes la hice a la primera y no me caí. Dos veces. Porque quería ir y recuperar mis runas. Pero ahora voy a ir a coger los objetos. Ahí hay toda castaña. Claro. No, no, no. Alma de piso. Vale. Si yo voy en plan que así tiquitiquiti. Te empujo esto tiquitiquiti. No, me dio tiempo a tirarle la mano. Va con el spawn de Renatan. Hostia. ¿No? Parece. Lo ha ganado. Anda, esto es el ascensor. Dale, que te vuelvo a ponerle al dedo. A ver si me puse a invocar. Joder, tío. Acabo de perder las almas con un retrasado. Pudiendo no haberlo invocado al de abajo. Y tiene un del ascensor literalmente al lado. Qué puta rabia, tú. Pues quiero ir ahí a ver qué hay. Y os digo para si merece la pena bajar o no. Me mato. Oh, maca. Bueno, nada. Vuelvo a invocar a Goeta. Y seguido ahí con el atajing. A ver si llegáis. Ya te han matado. Ya, del río. Porque quiero coger esos objetos. Porque enamoraos. Y la curiosidad me mata. Me entiendes del río. Sabes lo que es la curiosidad. Oye, ¿es eso? Es el silencio. ¿El silencio de qué? Eres un gracioso, tú. Me parece que necesitas un puñetazo en el órgico del río. ¿Por qué oyes eso? Es el silencio. ¿Y me dan lunas de gratis? Vamos. ¿Le recuperaste las lunas del río? ¿Del río? ¿Qué? ¿Se recuperaste las lunas? Ah, que la parió, tú. Sí, sí. Me morí justo. Al lado de la... Pienso mucho. Al lado de la... Esta. Vaya, eh. Upa! Uuh, buenasés, ese rico. Lo que he hecho feo, me encanta cómo atraviesen las paredes, eh. Vale, mi gente, lo que hay aquí es. Bingo. Iris de las balas. gracia no sé qué es eso y eso necesitas vale eso necesita re gritado grande porque ya teníamos uno pero no era de gracia era de marica ponen el ojo de otro para conceder la luz de la gracia como una bendición fugaz a mí que son objetos sin más si pero es que ese objeto se entrega un npc así sí que es como conseguir la lanza y había dos dos maneras de conseguir objetos una con un con una y otra con otro tipo son las chavanas todas una conseguiría su ceniza y otra la lanza que tengo yo me cagaste en tu puta cabeza majo pasa para allá joder tengo que ir todavía por la plaza a recuperar si si no te preocupes a recuperar abrir el atajo no just got the moves nananana 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 bueno deja que salga deja que salga y se va el vacío me jode porque solamente suelto objetos pero me jode porque no te vas a lidiar con el me jode porque no te vas a lidiar con el me jode porque no te vas a lidiar con el aquí se puede poner se puede poner dedo tu que raro como se llama la gracia que voy a pillar hay una gracia aquí arco grande me ha dropeado un arco el tío este si vale vamos hacia abajo a abrir el atajo de aquí arriba qué a abrir la puerta donde la gracia hostia amigos hori iba a abrir la de la plaza pero vale voy para ahí Es para pasar a otra zona, el camino que acabo de pillar es para pasar a la zona verde, sin matar al mapa, no ves que hay un cacho verde, es para ir para allí, sin matar al Mesmer. ¿Dónde está el dactilograma ese descomunal? ¿Dactilograma ese descomunal? ¿Qué dactilograma? Coño, está la forma de dedo aquí, para la derecha. No, para la izquierda, no para la derecha. Ah. Es para ir allí, gente, tú, por eso. La izquierda no tengo mapa. Ya, coño, pero se ve un poco. O sea, hay una esquina, ¿verdad? ¿Por dónde vais? Eh... Vamos a conseguir la gracia esta, la otra por un lado. ¿Cuál? ¿La del almacén primer piso? ¿Eh? Sí, estamos donde las barquitas. Vamos a abrir el atajo de donde... Vete al atajo del hipopótamo. Ah, vale. Vale. Voy a ir. Venga, va. Mato a los bichos y... Y me invocáis ahí y ya está. Bueno, sí, me da. Vale. Voy a matar ahí a los señores. Vale, ya dejé la marca. Casco de miliciano sombrío, tú, qué bueno. ¡Hostia! Me ha venido a pegar. ¿Qué pasa yo? El casco que yo mola que no le pasa. Coño, no veo. Está de rico. Envocado. Envocado a otro comreador. Sí. Es como un liciano sombrío. Ese, ese. Terrina, ese es el que me van a dar. A mí me lo dieron antes. ¡Es buenísimo! ¡Hostia, está chulísimo! A ver. Parece buenas sombras de lo del Kingdom Hearts. Los putos bichos negros. Mira, la ganza. Parece que nos hemos puesto un calcetín en la cabeza. Somos terroristas, mi gente. Con los terror guachos. ¿Esto qué aporta? Vale, entonces, ¿ahora qué vamos de frente? Sí. Porque por aquí no tal. Así que, va. Ya iré yo en otro rato. Sí, no. Es que hay que ir solos. Que saber a dónde coño nos lleva esa. Bueno, hombre. Tampoco te pongas así. ¡Hola, hola! ¡Pim, pim! Me daría el arma, eh. No ha saltado nada. No ha saltado nada. 400.000 almas a la basura, tío. Qué tonto, tío. Solo por caerme. Qué tonto, tío. Qué tonto, tío. Yo aquí con medio millón de rumas. Tranquilo, yo. Mira. Muy bien del día, sí me gusta. Que juegues también. ¡Cloé! Así de... Así de ir a totis en el culo del récord. Vale, el río. El camino a seguir está por arriba, creo. Vale. Porque tú puedes ir por esa zona. Mira, vine aquí. Me vio en el final. Y te metiste por aquí. Puta vida. ¿Cómo duele eso? Por aquí. ¡Hala! ¿Quién me ha tirado esa llave? ¡Hala! He hecho este. ¿Por esta zona, dices? Sí. Ahí, que por aquí no podemos pasar. Bajas en el ascensor y está la zona esa que te digo. Está un poco complicada, pero tampoco es muy difícil. O sea, yo me morí por tonto, la verdad. ¿Puede algo decente o...? Sí, un tarro y el camino para ir para el otro lado. Ah, coño, vale. ¿Y el objeto ese que dijiste tú que es para entregárselo a unos a quién? Ah, si por un pibe. ¿El que los invade? Ah, sí. Que iba con la lanza esta que... Que se hacía arriba en la bomba, ¿no? Fue pesado, tío. Los bichos estos. No, ya que toque los huevos ahora. De interés. ¿Y para subir por arriba por donde fuisteis antes para que estuvisteis saltando para pillar objetos y tal? Nada. Eh... Hay escaleras. ¡Escalera! ¡Hola! ¡Hola! ¡Para, qué? Friend, other friend... Aquí hay un objeto... Estoy un poco como... ¿Dónde estás? Muriendo. ¿Dónde estás? ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Coño! Si esta aquí está el NPC este. ¿Qué? ¡Uy! Yo no lo he visto. ¡Joder! Lo dije yo antes que hubo un NPC ahí. Pues no lo vi, Goeta. Me van a matar, eh. Me van a matar a mí. Porque no veo. ¿Estos son inmortales o qué, tío? ¡Hala, hala, hala! ¡Ah! Me morí yo también. ¡Ah, Shul! ¿Te ves conmigo? ¿Dónde está, Goeta? ¿Dónde está, Goeta? ¿Dónde está el talismán? Eh... Está cerca. Es que creo que he subido a la escalera y está por ahí, de frente. ¡Toma! Le traigo lo snipeo. Eh... Te invoco y abrimos al otro lado. ¿Abrimos? ¿Dónde? Al otro lado del esto. ¿Al otro lado del hipopótamo? Sí. ¿Pero tú ya lo tienes abierto? No. Te invoco yo y vamos hasta allá. Ah, vale, sí. ¿Y es del río con el simbo que allí? Sí, que del río se limpia la zona esa que tiene bastante. Vale. Si no, nada. Subo para aquí arriba, donde tal. Está duro... ¿Qué más da del río, tío? ¿Qué más da del río? ¿Qué más da, Deko? Como el tío es una muerte menos. ¿Qué más da del río, tío? ¿Qué más da?! ¿Qué más da, hombre? ¿Qué más dara que más dara? ¡Hombre! Tío, tí, ¿tí, tampoco es los que pasarse. ¿Qué más dará? ¿Qué más dará, de tío? ¿Qué más darán? A ver. El señor de la noche. ¿Cómo llegasteis hacia arriba? Yo saltando por la estatua. Yo dije, ah, te veo. Te lo dije antes, weón. Te lo dije antes. ¿Pero se llega? Sí, se llega. Sí, weón. Se llega, weón. A weón. Te lo dije antes, del río. Te lo dije antes. ¿Mi boca son qué, entorrina? No te veo el... ¿Dónde aquí dices que me invoca? ¿Aquí al lado del fantasma? Sí, sí. ¿Dónde me invocó antes del rico? ¿Dónde me invocó antes? A ver, espera que reinicie. Te lo he dado un segundo, eh. ¿Dónde el fantasma o al otro lado? ¿Qué me sientes? Espera. Vale, ya te veo la marca. Pero estás bien ahí donde dices, ¿no? Sí, sí. Eso es que te había intentado aquí, pero luego me dijiste dónde de rico y pensé que decías... No, 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 no. Te vi... Te veo la marca. No, 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 no. Vale, ya le di. ¿Te estoy invocando? No. Ahora sí. Tremendo delay. Hay que mirar. Ven, fuera. Está muerto. Armas. Vete dando show porque estoy mirando una cosa. El tema de los guantes. Escribir cuánto... Cuándo hace cap. Bueno, anda. Bueno, anda. Bueno, anda. Esto es con... No lo marca. Ojo. Hellraiser. ¿Qué pasa con Hellraiser? La reina. No, Hellraiser. La canción. Me morí. Bueno, te voy a invocar. Su. Jajaja. Mañana es chubascos. ¿Eh? Mañana es chubascos. El Domingo Nubes. ¡Hugabunga! No, me ha invadido. ¡Hugabunga, Shawl! El final es durísimo, hostia. Ya ha puesto. A ver, Radan. Ya de por sí era duro. En su forma pocha. A ver cómo se ve. El Razer. Vale, yo ya cogí más o menos los objetos que cogisteis por aquí. Muy bien, güey. Tengo subiendo para arriba. Os espero. Voy para atrás y os pongo la marca. Sube para arriba y pegue a la hoguera de arriba del todo. Vale. Está unga bunga por aquí, Shawl. Unga bunga. Yo todavía sigo ahí. Sír, sír ambas. Puga, puga. ¿Qué está por ahí? El sír, sír ambas. ¿Sír ambas? ¿Está por ahí o es de río? Sí, lo dije antes, que estaba el NPC aquí. Ah, pensé que no, pensé que era el que te invade. Oye, te mentiste. Eso no es sír ambas. Mucho aceto jugando ya. Puedes tirar de... ¡Eh, estoy arriba! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mamá, qué felicidad! O sea, acaba de tirar algo. Tiene un mismo caso que tú. Toma. Acabas de dar de repaso. Ahí está, ¿yo todo? Cuidado que tiene un martirio. Vete todo a saber. ¡Oita, cuidado! ¡Hostia, me saltó morragia de una! ¡Oita, cuidado! ¡A mí no! Toma ahí dentro del pecho. ¡Pabronazo! Sí, sí, cúrate, cúrate. Que la santa paliza que te va a caer, no te la va a quitar nadie. Y pa' tu casa, crack. ¡A mí meurt! ¡Opala! ¡Vale, vamos! Espera, que yo se toquito aquí. ¡Ay, mi mamá! Que me saltó morragia de una el cabrón. Sí, claro, como va sin... No, sin pecho, luego. Sin nada. Espera, hazle el backstop aquí. ¿Me va a dar? Si cargas el golpe, igual lo tiras. ¡Me tiraron a mí! No te lo creo, Tarreina. ¡No sé ni cómo! Bueno, pues va de atrás. ¡No me hagan las almas! ¡No! ¡Hostia! Conseguiste subir del río. Puede ver si esquivo a unos. ¡Ah, tengo un buen car show, pues! Venga, Tarreina, me cago en la leche, tío. Si no, el camino es nada. Luego Poli perió la fortaleza, pero... El camino es nada. Sí, tiene que limpiar, porque tienes ahí bastantes fragmentos. Y otra de mejoras, cuando consiga las pataditas, consiga la... ¡No, tío! Y así vamos a saber si meterle las patadas en sangre o lo otro. Las máquinas de asedio, no sé. Yo las metería en... Las máquinas de asedio. Las máquinas de asedio. Máquinas de asedio. Supongo que se refiere a los... A los... Estos, los... A los hombres de paja. Sí, los wikermans, estos, los hombres de paja. Los goles que disparan fuego. Sí, nada. Mira, hay algunos que se les pueden romper las patas. Que no tienen placas de acero. Y esos son fáciles, porque te pones abajo y les rompes la estabilidad. Lo malo, los que tienen placas a los pies. Es el que subir a la zona alta y lanzarles... Los tarros grandes de fuego de Mesmer. Bueno, pues nada. Adiós, Joel. Dios, soy bicho, ¿eh? No se les canta la razabilidad. El de la lanza de Mesmer este. Bueno, no invoca otra vez. Pero no invoca. Me cago en Dios. Hostia, acabo de ver un cadáver caer. Me ha costado, pero lo maté al tío este. Aquí has matado del río. A los soldados estos de Mesmer, que van de rojito. Sí, la mete 82 con los puños. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Guión. Hacha de guantes. Tengo ya 700 de hachas de estas. Iba a decir, tío, ya tengo 750 hachas. Bueno, bueno y morí. Buena. A la mierda de las almas. Todas han sido ahí arriba, además. ¿Cuántas eran? Más de 5 millón. ¡Terrina! Te ha pasado como a mí, buena tontería. ¿En qué estatus caísteis? En ninguna. En ninguna, me partieron la espalda en dos. Si somos de principios, tío, no vamos, me cago en Dios. Ya te digo. Si no es una cosa es otra. Controle cuando bailas en día. Dentro de esa chispa que quema atrás. Yo he estado con una buena sacrifical y a correr. Pero, oh. Ni tan mal. De hecho, toda mi variedad me medio millón. Vamos a probar unos frascos de... ¿Cuántos los tienes? Al 8. Bah. Pues no meterás nada. ¿Ves? Ya, tienen mejor pinta los de veneno por la acumulación del veneno que otra cosa. No, si se están muy bien. O sea, siguen metiendo bastante. Pasa que... Si no están al más 10 nada, ¿no? Claro, hay que subirlos y además no tienes nada de fe. El eléctrico mete por fe. Me morí. ¿En qué te has muerto del río? Pues subiendo por uno de estos caballeros de estos que van de rojo de Mesmer. Ah... ¿Dónde estáis? Pues al principio. ¿Principio que...? Principio del todo. Pongo la marca donde la plaza... Vale, vete a buscar luego del río. O sea, vete. Voy... A ver si quieres que caiga. Voy para... Voy para el lado del atajo... O para... Espérate que me... Que me machaca. No. Espérate que me caí. ¡Pero Jogueta, tío! Me caí de la forma más ruba posible. Jogueta está apoyada en esta zona. Dímelo a mí. Que quiero avanzar. Quiero ver si llegamos al Mesmer antes de que me vaya. Eh... ¿Dónde os pongo la marca? ¡Del río! Al principio. ¿Dónde el fantasma? Vale. No me estabais dando la información. Te dije donde el principio. Te voy a dar información a hostias. ¿Te sirve? No. Pues te vale igual. No, no. Te he dicho que no. ¡Rodrico! ¡A hostias esta! No insistas. Mina de plutonio. Ya está, la mierda. No, no, del río. Te voy a bajar a 8000 metros, pero solo con traje de buceo. Me lo mandas a una mina de plutonio. Y sin traje. Me lo mandas a una mina de plutonio. Y sin traje. No, no. Tengo puesta la marca ahí. Venga del Reco No, no del Reco vamos Venga vamos Vamos del río Vamos del río Vamos del río Vamos del río Olay dos por una Pero bueno, este donde sale hombre Espérate, espérate Ya esta Shuffle Vamos del río Vamos del río Vamos del río Ahí están Ay de coño ¿Qué te habéis dicho? Bueno, de todas maneras le da el... Martisterio Ah, y me da Tócate la piringa ¿Pero esto que es? ¿Pero esto que es? Ah, y me da Tócate la piringa ¿Para abajo? No quedamos en objetos, chicos ¿Alé? ¿Alé? Por fin, Tarrino, ya estamos aquí. Papisterio romano del siglo I. Berrio, te mando a trabajar ahí de cura. No puedes decir eso en la iglesia del Río. El Señor sabe de tu alma del Río. No me mate porque el Señor no lo quiso. Buenos días, nos de nuestro Señor. Del Río, vas a pescar en la Parada del Sol. Voy a ver cómo desaparece Gogo y te vuelvo a aparecer detrás. No. 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 Vale, del recto, recto, recto. Del recto nada. Bueno, no, vamos a ir aquí al fondo a cogerlas estas Tarrino al menos. Vale. Toma, el enano cabrón lo piso ahí. ¿Qué está pasando? Ah, que está faunando aquí en la puta cara. Guts, Guts. Pero no va como Guts. Un pibe con doble mazada de los cojones. Nada. ¿Qué me ha dado? Ah. El filipollas que está de aquí. El Btuber este, tú. El Btuber este. Hostia, espérate, gente. Este tanquea. Sí, tanquea bastante. Eso no tanquea. Gutsito. Te me calmas dos, eh. No veo, no veo, no veo, no veo. Mar de esterío. Mar de esterío. Te bajes dos toros, putita. Uy, no. Pero mazo. Esto no. Vete a tragar por otro lado, hostia. ¿Qué? 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 Como falla el juego. Toma. Toma chipotle. Mierda. ¿Vete? A mover. Toma, no tengo ni frascos ni uno del otro. Toma. Vale, vamos a la biblioteca mi gente. No sé dónde estaba la trampa de humo, pero bueno. No, no era una trampa al final. Era los enanos que tiran bolitas de estas que dejan ahí veneno en el aire. Y pensé que eran las trampitas ¿Sabes qué hacen? Cuando eso, al de Mesmer le hice esto Se me quedó mirando Se acercó Pasó de mí Hasta que rodé para atrás Claro, y nos la liaste A ver, cómo mal, ¿eh? Goeta, ¿ya no llevas el calcetín en la cabeza? No ¿Por qué, Goeta? Goeta Yo soy fiel a mi tarro Ponte un calcetín en la cabeza Ponte un calcetín en la cabeza No, no me hicieras un cojo de negros ¿No estáis? Subimos Por no llevar un calcetín en la cabeza No te esperamos Mira, del río, mira, anda, mira Cómo se hace, mira, subes aquí Sí, sí, lo hice, sí lo hice Subes aquí Mira, mira, subes aquí Mira, mira, subes aquí Mira, aquí Subes aquí Mira, aquí Mira, y aquí llegas aquí y saltas aquí y luego saltas aquí saltas aquí aquí y le partes la cara el hijo puta que tiene cosas que queman y dónde estás ir a ansbach y aquí no arriba en una salita con las salitas tú 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 ¿Dónde del río? ¿Dónde estás? ¿No has fallado el salto del río? No ¿Dónde es? Eh... Abajo ¿Te doy un castañazo? O sea, me dices arriba en una salita y luego dices abajo Joder, pero arriba subiendo por unas escaleras De hecho, mira, allí ¿No lo ves hasta aquí? Que está allí en transparente Ah, sí Ah, tabuladora Le vamos a meter al tío Zedain No sé, hay que subir al segundo piso Podemos pasar del subir Vale Total, algo que te tiene que coger las cosas ya de aquí Algunas sí De río, que parro, ¿no? Que parro Me apagó la puta Bueno, que es el manga de la puta fuego Me atacó ¿Tú? Todavía te mean, eh Yo lo estoy viendo desde aquí No me mean, es el puto fuego Oye, que me está tirando bolas de veneno ese Pero Muy bien, del río, sí, sí Yo me morí yendo por aquí Hay que subirse aquí para ir para arriba Hay un objeto ahí, voy a cogerlo Yo me morí yendo por ahí Que hay uno de estos de mesmero escondidos Sí, lo sé, si lo maté Cogueta, sube Estoy pegando, estoy hablando con la menita O golmita con el men Derriota, es que ahí donde yo me caí antes Y por eso perdí con c**andas mil almas Sí Nada, Derriota, te invoco aquí delante Máartisterión Máartisterión ¿Qué dices, tío? Lo que tú decías, ¿no? Sí, papis Bap, 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 bap Bautis Luego me ayudáis a recuperar las estas No quiero Ahora yo no te ayudo por contigo No, ya está, se acabó Se acabó Ya te puse esto, Gogeto Se acabó No Se acabó Se acabó, sí Al acabó, sí Gogeta No te rico Bueno, ya que estás, pues que me invoques arriba De la Gogeta Y se ha matado Me caí, la verdad he fallado el salto otra vez No, no Invasor ¿Dónde está? Que le acabo del nombre Bueno, a ver si Con el invasor, sí, entonces Te pongo la marquina ¿Es NPC o es invasor, invasor? Es invasor Invasor, invasor del juguete De la Gogeta Pero, ¿de NPC o de...? Invasor, invasor de que es un señor Que te invade Un pibe O NPC O que sirva, yo he... Eh, se ha matado solo Ha matado Paco Hostia, que bueno ¿Desde dónde se ha tirado? Desde arriba Parece que sobrevives, pero no sobrevives Tenía 1400 de vida el pibe Se tiene la segunda planta Puta que los parió Tu invocación no está funcionando Pues se está invocando Ahora se te está invocando a otro mundo Como cooperador Por segunda vez Por primera vez en años ¿Subimos entonces para arriba ya o qué? Eh, yo estoy subiendo ¿Para arriba ya o qué, Gogeta? Vamos a subir Gogeta, tío, a ver qué haces Ahora Que no están complicados, eh Te dices espíritu Rebaño de mierda Que no, no están complicados Mira, Gogeta, mira Ahora hay que saltar aquí ¿A dónde vas? El delito del personaje Pues nada, te lo vuelves a caer Como gente civilizada ¿Desde cuándo está tú civilizado? Ah, ah, ah ¡Chau, Hel! Es mi antarrina ¿Usted me da noto buena? Que me dispara bolas, tío Que pesadilla No Es mío Piedra de forja Piedra de forja Piedra de forja 7 Piedra de forja 8 Por aquí, Gogeta, por favor Ojeto, ojeto Pero no lo habías cogido todavía La mayoría de aquí son todo Material de crafteo Pues no, no se había cogido Literalmente todo Eso fue por un lado, ya está Es literalmente todo Material de crafteo Excepto el El talismán que ya cogiste Y el escudo espada ese ¿Qué sale? ¿Como escudo? ¿Como arma el escudo espada? El escudo, bajo el todo ¿De qué vas del río? ¿Por qué estabas ahí esperando? Mira, del río, mira Fíjate en las vistas que hay ahí Bueno, es una de bestia ¡Hostia! Arribate para allá Aunque aguanta, se muere donde yo me morí A ver Ahí va Estamos bajo los pelos Que pena, tío, del río El árbol murió, tenemos casi encima Busca objeto En primer lugar, saltar del río Ahora, del río Yo no muero como tú ¿En serio? Y me dan el casco ¿Quién te dio el casco? De cabello de fuego ¡Hola! ¿Que tengo que subir por los pies? Sí Sí ¿A que tengo un costeo? No, que los pies es fácil La cabeza es el que parece un poco Como, es un poco más falso Si lo haces corriendo O sea, el... Parece que estás más cerca de lo que en verdad está Un poco lioso Ahí está Que tengo un brillo Eh... Mensaje de cruz de almacén Venga Venga, ahora es para aquí Que cuidadín, eh Eh, objeto ¿Qué hay por aquí? Pluma Hay un señor que tira cosas Uff Uff Cuidado Con cerrarse mucho Uff ¡Hala! ¡El tolacar! ¿Qué coño es eso? No creo que el fuego le haga mucho a este señor No, tío Adiós A ningún bot de este DLT le hace daño al fuego, tío Y del base tampoco Hay mucho que le haga daño al fuego No hay caballo más adelante ¡Porceluí! Ah, me suena Visiones de disparar ¡Oh! 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 Y atacar, entonces alabado sea Alabado sea el sol Anda, que hay una escalera para abajo En primer lugar izquierda Y entonces emboscada más adelante ¿Qué fuiste hasta el fondo? ¿O bajaste de goeta? Pero camino ritual secreto, eh Aquí está Aquí vuelves a la... ¡Taca! 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 Pero camino ritual secreto Enfrente, en esa mesa ¿Qué son? ¿De magias? Ahora te digo No, es un objeto Descubre un ritual secreto De la puerta divina Ya Es... Creo que llave No, un segundo Voy a cambiar la música Joder, y no hay murciélagos Está esto Me ha caído encima Y me ha hecho daño Tío, el murciélago ese del río Yo Yo Nada Curación Con nada El Shower se queda sin cura Yo no quiero curación Si la quieres Si Le ofrece el porrillo Si lo quieres Solo que no lo sabes Yo solo quiero sangre 387.000 almas Ya he pillado Operando con gente Ojo Hay un objeto para otro lado Que tengo De nuevo medio millón Es rápido Joder Qué rápido se farm El medio millón Ah, que soy un hijoputa De esto Esto Mat, Mat, Martín Martín, Martín Cada mañana Desperta Si no es un control Vamos a salir Vamos a salir De esa gente Eh, que me quedo a sujeto Pide el forzo Nos invade bastante gente aquí Mira, un espíritu del árbol Un espíritu ancestral De este Joder, que escalera ¿Fuiste para el otro lado de Rina? Que te dije que había objeto Eh, ¿Cuál? Para el otro lado De donde estamos ahora mismo No Es colera Oigo, pibe Está ahí el pibe Este 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 pibe Oh, my God Homo daña A ver, que voy para allá Hombre, araña Vale, ahí me da Mete hemorragia Como no Homo fuego Eh, eh, eh ¿Qué dices? Me la mete Toma Y del rico También se le ha metido ¡Au, pibe! No le mete ni nada Con la luna, eh No Esa no es una de las veces Que tanquea bien la magia Ahí está, tío Está tirando los Estos del horno Si sigue en línea recta Le puedo intentar Snipear Toma Venga Goodbye Aquí, gogueta Está el objeto Ahí al fondo Si A ver, ¿qué es? A ver, ¿qué es esto? Piedra forja 6 por 2 Bueno A ver, voy a intentar Subir a la hoguera La hoguera Es un momento el camino Creo que hay una hoguera Aquí delante, gogueta Vamos a abrirla Luego ocho para atrás Para pillarla de rico Pum, pum, pum Pororom Está grande la fortaleza esta Sí ¡Ah, se vuelve, se vuelve, se vuelve! Uff, no tengo... Ah, caga Caga este putito No me da frito Se puede seguir subiendo Hay otro aquí ¿Eh? ¿Cómo? A ver ¿Qué hay aquí? Le te das volúcle Si inquietas No le das un golpe ¿What? ¿Qué pasó? Por ella Por qué no alejarte ¿What? Por él Se haces que no te vas con calma ¿Quién habla? Ah, visiones de sueño Prueba con valentía Camino oculto más alertante Dale por el espíritu A ver, dale A ver, a ver ¿Qué hay? No Un hijo de puta Y por ahí se puede ir ¿Eh? Hay otro del muro Prueba con valentía Pues igual sí que hay Un muro ilusorio Prueba con rodar A ver Prueba con rodar Tardina No, rodea antes Interactuar con ella Tampoco No sé Bueno, vamos a continuar Se puede ir para atrás o para arriba Yo creo que estoy Arriba cayendo Puede ser Porque arriba Está el inepecible Lo hemos escuchado ya Hola Ah, que sobrevivió Ah, no Se ha muerto Pero con la Palanca más adelante ¿Oíste? Palanca más adelante Dice aquí Igual es para abrir las librerías Y luego puedes hablar con el NPC Mira, si hay una palanca Escudo Mesmer ¿Qué es esto de acá? Gran luna Bueno, luna del río de las sombras Mil 5 Ah, no Estás moviéndolos No Esto sube Espero que no hay que hacer parkour Hostia Hostia Que es que hay otro piso más Hostia Espérate que a lo mejor Si hay que hacer parkour Bueno, de momento Vamos a subir por las escaleras Mamma mia Ah, mira Y aquí está la hoguera Goeta Y el NPC Y ahí está el NPC Ahora siento este embrollo ¿Quién sos vos? Armamento más adelante Oh, mira Se ha ido Vaya Ahora es el time Tienes la hoguera imprescindible Más adelante Ojo Oh, vaya Vale Estoy en la hoguera Ya Vale Voy a un fondo rico ¿No? Si ¿Tienes tú esa hoguera? Eso, Will ¿Cuál? Eh, la que es donde está del rico ahora Me voy a caer Si, claro que si La de arriba, ¿no? ¿Cuál es la de arriba? Pues Almacés del séptimo piso No, por eso Eh Almacés del cuarto Si, del cuarto piso Si Claro que si Después Descanso Y fuimos todos juntos Si, fue el primero que la cogió, cabrón Se den bien Vale Vale Eh ¿Tengo todavía marca? No Tiro dedo Y Seguimos Venga Habéis avanzado Bastante por ahí ¿No? Sí Parece que sí Que sí ¿Habéis encontrado un NPC y todo esto? Tu 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 Eso parece Alvaro Gun El Murica El ¿Esto? 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 ¿Se acuerdan lentamente y me he comprado dos peces? La rama relajante ¿Esto me pica de maio? ¿Esto me hace el estrés? 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 Voy. Almacén del cuarto piso. ¿Para dónde hay que ir? Eh, muy bien. ¿Para dónde hay que ir? Vaya río, policialidad. El camino que hicimos antes. O sea, por donde pasamos antes, ¿no? Sí, sí. Como... MTP, este otro de los bichos. Mal histerio. Me cago en todo, que spawneo otra vez. Me ha tirado al vacío, tío. Y yo le he tirado con él. Ahí ha venido cayendo, es verdad. Pues nada, oye. Me he devuelta. Me tiró, tú, de un milagro. Sí, sí, le hizo pa, y lo tiró, espujó. No, por las escaleras no, ¿no? No. 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 No, Jake. No, no. No, no. No. No te perdono. Pues deberías. Oh no. Guay, guay un shot ya lo he dicho. Sí, sí, somos de PC Palmax. Capisterio Romano del siglo I. Sí, es el único que sí. Es muy guay, del rico. ¿Qué vas a hacer rico? Es que hay uno detrás aquí. ¿Qué ha hecho? Bueno, volvemos a quedar rico. Joder, del rico. No tengo tiempo a hacerle ataque en salto. Del Río, ¿cómo te mueres tío? ¿Y tú? Yo no me morí. Sigo aquí en la esta porque me he quedado ahí tieso. Eh, ¿objeto? ¿Qué has forjado hecho? ¿Y el cadáver abajo? El navajas. Voy la navaja. No. 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 mueve el culo ya está todo limpio Uy Tarrina que son las 8 y 20 y no sé si salirme ya vamos a caminar un poco ahí rapidito yo os hubiera sido encontrados con el bus y listo tampoco vamos a darle un try a ver a ver que habrá de siguientes como siguientes o sea que que habrá de frente o sea yo creo que el castillo este va a ser grande que arriba del todo Mesmer ya ya pero no creo que este ya habrá que avanzar mucho más no 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 Mesmer ya está aquí faltan dos plantas y ya estamos arriba en serio si joder es que faltan por ver el distrito de la iglesia también si bueno el distrito de la iglesia es nada es un caminito corto Mesmer es genial ay la verga ostia señor toma entra la cabeza donde estas está rico está llegando ostia esperate esperate me calmas me calmas y esta zona tiene muchos caminos y muchos movimientos demasiado lío demasiado lío piedra forja a mi no me ha saltado nada no es para arriba o vente aquí eso estoy viendo que no se va a aparecer si estamos está bajo nuestra armamento más adelante desde aquí está justo bajo nuestra su 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 pero si como hay que subir creo que hay que subir haciendo parkour si no creo eh donde se ha metido está debajo nuestra o a lo mejor si ahí viene pues si eh para la siguiente zona hay que hacer parkour a donde va a por mi a por mi ah claro vuelve a un lunar eh bonito bombazo bombazo y lo rodo bah que suerte tiene por todas esas queridas que apareció el telete es un sitio cerrado que listo que sos invasor que haces con la velu lunar tontín me la paso por los cojones ala el rey me la paso por los cojones el rey me la paso por los cojones y facilito hay una gracia aquí si si no no parkour exacto en serio voy a morir con lo mal que se me da a mi el parkour en este juego parkour ostia un segundo que habia sido tu del rico vale mi gente no esta tan dificil eh ya estoy en la siguiente planta si no te tiembla el pulso anda mira claro es que puedes intentar ay voy a tratarse de salto niebla bestia efigide marica cuidado eh ostia como habéis llegado hasta aqui no hay limite mas adelante hay que saltar a la vaca ah vale joder es que eran los cuernos y yo como joder efigide marica be careful eh mal asunto busca abajo no esperaba algo increible no si si es verdad que hay un camino abajo ay se curó cuidado con mal tipo hora de hazlo ah vale creo que hay un guardián eh cuidado si hay un guardián mamma mia ostia te acabo de verte perda eso se necesita arma de distancia mas adelante por lo tanto hay aqui destrucción y hay uno que lleva el cañon tarro como tu boeta jejejeje se que hay detrase no tienes derecho no tienes derecho no tienes derecho vale gente creo que esto esta es la entrada amés meta que si y me diro un bolon que me quitó la de mi madre vida Hostia, espérate Le tenemos aquí arrinconado Buca que... Vale, tiene un huevo de cosas Casco y lanza llamante Eh, Terrina, suéltame el casco Casco de serpiente alada ¿Ya tienes el otro? No Este es el de pico de los pibes estos Gracias más adelante Gracias más adelante Es como un sueño No hay amigo más adelante No hay amigo Ah, pues no ¿Qué? Pero en el momento no ha volumbrido Me cago a la madre Hay de todo aquí Aquí hay gracia Gracias, y aquí otra puerta Y esto, esto sí que va a ser mesmero Gente A ver Hora de escuchar su animación O si tiene Espero que tenga Digo yo Sí, esto ya es mesmero Sí, aquí cosita de voz Ahí está Animación Quitamos música Míralo con el tango en la cabeza Y en chanclas y en chandal Ahora no es mesmero, ¿te imaginas? ¡Qué intrusión hermosa! ¡Qué intrusión hermoso! ¡Oh! ¡Ah! Pues sí ¡Ah! 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 ¡Hostia! Como vibra el mando, eh. A mi no me viene esta mierda. A mi si. ¡Zuuu! ¡Pá dentro! Ese debe ser el nuevo, ahí en Malaria. ¡Uuuh! Ya tenemos bolitas de fuego. ¿La Rina? ¿Qué cojones tú? Se meto todo el audio de repente. 1600 le meto. ¿Cuál es el mío? Bueno, no le metemos mal, eh, tampoco. ¿A quién puedes invocar? ¿Fornamentado? Sí. Sí. Ah, bueno. Ya me dejé en puños. Es el porno mental que chilla. Le di. ¡Bumba! Apocalipsis nuclear. ¡Hala, hala! Tampoco es... Tanto lo que mete. Es mejor que se mueve. Ah, sí, gano. Dímelo a mí. Vale, eso no lo había visto. Toma. A del río la cascada hay un bofetón. Va por del río, eh. A tomar por el culo del río también. En el... ¡El empadado, tú! ¡Ah! ¡Sáqueme de aquí! ¡Sáqueme de aquí! ¡No es tanto lo que mete! ¡Bumba! Toma por el culo del río de un combo. Está muy caliente. Toma. Hostión queda de tío, veta. Eh, fallo el esto. Se lo hace, mira el sacrado. ¡Uuua! ¡Pienes el corno mentado ahí! Bueno, al menos este no se cura tú cuando le atacas. Ya. O sea, cuando te atacas. No le meto nada ¿Se tiene pinta de ser fuerte el eléctrico? Sí Tiene toda la pinta, sí Toma, el corno aumentaba a casa también Pimba Y yo también Has muerto Quienes se han esponjado de lobo Deberán hacer frente En el abrazo ¿Ves? Hay a Malen y a Blen of Miquela ¿Ves? ¿Va a estar repitiendo eso? Bueno, mi gente Va a estar repitiendo eso Que moramos Y ahora sí que sí que me voy Bueno, hemos hecho bastante hoy A subir niveles Medio millón de runes Yo te voy a subir niveles Que tengo 500.000 también Ya me pide 200.000 para un nivel Ya me pide 200.000 para un nivel